sí señores bienvenidos a noticia en este 31 de agosto bienvenidos buenos días a todos ustedes hoy me acompaña como siempre el equipo completo y es el bravo ya anda la giselle me dijo porque vienes porque vienes con chiqui vestido tu hija se ve re sabroso bien no quien va a venir o que porque pues así por nosotros no por nosotros decir le puedo le puedo dar el menú o se lo guarda menuda al menos grupo bronco más adelante gerardo ortiz más adelante completamente en vivo aquí estarán en cabina no creo que por zoom no aquí sentado rex tuyo y como vamos a tomar fotito pues ni modo que venga uno en panza me acompaña el chino allí sí no puedo decir nada sobre su ropa que tiene normal nomás me pongo me pongo la sudera porque está bien frío no tienes otra vez todas hacen lo mismo no la quiero para presumir la quiero para que me tape el frío veniendo de ti esas palabras me da gusto pero no te las creo porque eres muy vanidos a vanidos a vanidos a otra vanidos a que es ahí garcía solís y pues yo que soy un pobre venadito que habita la serranía hoy en la en la unión europea 70 por ciento de la raza ya está vacunada también hablando de estados unidos señor aumente la unión europea pero bueno aumenta el nivel más alto en 12 años los crímenes de odio les tengo todos los detalles además arde california les voy a hablar sobre el incendio caldor que se acercan de perra arde california voy a hablar sobre el incendio caldor que se acerca leitajo le tengo todos los detalles también los deportes y los espectáculos pati navidad sale del hospital y de entrevista me estuve muriendo no inventen apenas salió y duró con un mes edwin luna habla luego de que su esposa kimberly flores and en reality repegando cuerpos y coqueteando con otros y estancado y sin avance la salud de don vicente fernández le tengo los detalles comenzamos esto esto lo que es lo que es no te lo que no está lo que señores la unión europea para todo lo que somos de europa somos yo soy de europa y anda bien contenta porque llegó a 70 por ciento de la vacuna de la población vacunada este al menos con una de la con una dosis poder del de esta vacuna como quiera que sea en institución la presidenta de la comisión europea dijo gracias a las muchas personas que hicieron posible este gran logro la campaña de vacunación contra el kobe en la unión europea comenzó con un ritmo muy lento muy lento había mucha escasez mucha demora en cuanto a las entregas de las vacunas porque pues estados unidos las acoparó todas hablando no por lo claro pero como quiera que sea una vez que ya en eeuu vacunaba gente acaba con aban uno allá llega una vacuna más y así sucesivamente ahorita ya 70 por ciento de la people in the house en europa ya está vacunada señores que por cierto le tengo le tengo una buena noticia pero el rato me el 63 por ciento de los mexicanos por lo menos ya tienen una de las dos vacunas 63 o sea vamos estamos hablando de un porcentaje importante en estados unidos como un 60 por ciento en general es que hay estados donde la gente no se quiere vacunar y curiosamente en eeuu es los que no sea ella ya era para que todos estuvieran porque ya no no falta sobran pero los que no sean los que lo que falta de que se vacunen es porque no han querido así nomás básicamente bueno ya está dinero viajes ahora vamos a hablar de la violencia porque luego la violencia con esta pandemia eh me armó un tiempo vea como que separaron estados unidos la violencia porque pues hasta ya me armó ese me armó es como que disminuyó bajó se detuvo amor yo pensé que mormó dije yo morro edad eh se de poquito se hizo despacio mire me armó un poco pero como que ya cuando empecé ya de repente y la raza salió y los delincuentes dijeron vamos por ahí a las calles y hablando de las calles tenemos precisamente a nuestra reportera está ella en una de las calles más transitadas se encuentra aquí en la laurel cañón ahora el cañón está transitado señor si no pero se encuentra en la habana y ahí se encuentra en la habana y no bullervar porque hay chicas malas en las 11 de la hollywood boulevard o así con mucha gente en santa monica en las 11 boulevard en las 11 bueno está bien se encuentra en las 11 boulevard ella ella es el bravo adelante gracias compañero pues efectivamente más de 10 mil personas informaron a policías de eeuu el año pasado que fueron víctimas de un delito de odio debido a su raza o etnia y hasta orientación sexual género religión o discapacidad un número que ha ido en aumento en los últimos años esto fue según el informe anual de estadísticas de delitos de odio de la fbi el informe publicado el día de ayer encontró que se informaron al fbi más de 7 mil 700 incidentes de delitos de odio solamente en el 2020 esto es un aumento de aproximadamente 450 incidentes a comparación del año 2019 ahora dicen que este aumento se produce incluso cuando menos agencias informaron al fbi sobre incidentes de delitos de odio en sus jurisdicciones en años anteriores ahora hay que mencionar don cheto cuando empezó lo del coronavirus la comunidad asiática fue muy atacada por lo mismo don cheto por gente que ignorante que los culpaban como diciendo ahí estamos pasando por esto por ustedes y hasta el día de hoy todavía yo he visto vídeos que se han vuelto virales de gente que ataca hasta gente mayor solamente por ser asiático verdad también dicen que los ataques dirigidos a personas afroamericanas aumentaron a dos mil setecientos cincuenta y cinco cuando era mil novecientos treinta el año dos mil diecinueve o sea fueron los aumentos en crímenes de odio verdad de todo del sesenta y dos por ciento de las víctimas atacadas por su raza o también origen étnico subió era un cincuenta y ocho por ciento y todo eso ahora aquí podemos atribuir esto sucedido la hostilidad que teníamos con el presidente anterior o también como la gente está de pocas pulgas debido a esto de la pandemia o qué porque yo pienso que no tiene no tiene como se dice no hay un pretexto para que esto haya aumentado no pero pues como no pues de alguna manera don la traumatizó mucho así fojón tú los crímenes de odio no por nada este como que aprendió la mecha no se dieron en su durante su mandato hablándolo por lo claro gracias giselita vamos a regresar gracias que tenemos hoy contigo así señor arde california le cuento los detalles al regresar el incendio caldo no lo pueden controlar está llegando al el chino me acaba de callar nos callaba al aire y me callo adelante hijo claro porque va a la noche noticia importante y es que vamos a hablar del incendio caldo es uno de los más importantes que está activo aquí en california este fuego ya ha arrasado 71 mil 700 hectáreas y el último informe del departamento forestal y protección contra incendios dicen que solamente lo han podido contener un 14 por ciento la amenaza ahora se encuentra en lo que es cerca del lake tahoe y ya han empezado a evacuar a gente está el fuego está entre la frontera entre california y nevada y ahora sí que todo el sur del lake tahoe donde es una zona de aproximadamente 22 mil personas ya los empezaron a desalojar ya que no pueden contener este incendio oiga es uno de los más grandes ahorita en lo que va en la historia de de fuegos en california igual el de dixie aunque también ha sido grande ya a pesar de que ya tiene más de dos meses activo solamente lo han podido controlar un 48 por ciento no saben qué hacer se las están acabando las las posibilidades de poder acabar con con estos incendios y es que dicen que no va a llover que no hay probabilidades de por lo menos en los siguientes dos meses llueva en california y es que no va a llover hasta octubre y si es que nos va viene porque el año pasado si que digas hubo y hubieron unas lluvias o no tampoco yo el antepasado sí tuvimos hasta inundaciones pero el pasado no pero la no vea que éstas se deslavaban ahí las casas de de los millonarios pero ahora nada seco así que bueno vamos a ver qué pasa hasta aquí la información señor con los incendios de dixie como el de caldo gracias chinito regresamos con los deportes que tenemos que todo no no está bueno regresamos con los deportes con tintos para ella para día un sitio para digas él se anda anda hay unas ganas de no estar aquí y calla activar pero bueno ahorita regresamos con los deportes don cheto al aire para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con tito padilla en don cheto al aire señores tito padilla los deportes tito muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren porque don cheto porque el tecatito no ha viajado a reunirse con el tri bueno pues ya que recibió su pasaporte comunitario ahora hasta el milan lo quiere en sus filas y es por eso se dice algunos medios italianos que por eso no ha viajado a reunirse con el tri porque según las negociaciones estarían adelantadas para que llegara al calcho que le parece hoy este topadilla hablándolo por lo claro ya dijo que luego se reporta con la selección porque está viendo qué onda con su futuro o o una buena como se dice un contrato nuevo con el puerto o ir al milán una de las dos ojalá se dé la de ir al fútbol italiano ojalá en milán si la verdad y aparte bueno lo de sevilla acordemos que también por lo de no tener a tiempo su pasaporte comunitario pues no se dio pero vamos a ver que ojalá se vaya con el con el milán que ya lo dijo usted anda muy pero muy bien otro que está emocionado de llegar ya lo hemos dicho que me muero por volver a otra dices dices ahí que se dice milán no milán muchas gracias milán asimilando milán milán ahora está mejor pues aparentemente pero sevilleta es un gran club ahora hablemos de cristiano ronaldo tito me muero por volver a otro así es como lo dijo el señor estoy gustoso de volver a mi casa este ya quiero debutar después del segundo de mes y el fin de semana pasado es cierto que parece que estaba en casa cuando entró hasta los misma visión del equipo enemigo le aplaudió bueno pues ahora cristiano está y desesperado ya quiere debutar y quiere estar ahí ya quiere meter goles quiere volver a hacer todo lo que hizo allá por el dos mil tres al dos mil nueve que ya estuvo portando esta camisa que le parece no me pues bien se los dedicó así si dales ferguson el regreso al 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 a los diablos rojos hablándolo por lo claro y en gran parte mira que ese tipo de personas pues como cristiano ronaldo así hablándolo por lo claro el camarada también hizo este este movimiento en parte porque pues siempre ha habido una cosa y con messi y como miraba a todos los ojos del mundo hablando de leonel messi pues también quería que los otros hablarán de él se sintió un poco fuera de la cara el camaradas hizo un movimiento así de extremo no como quiera que sea que más tito padilla a minutos don 7 de hoy que o se quede en francia o sigue españa en bapesta que no sabe si va a tener que cambiar de dirección postal o se va a quedar en la misma que está a este este día en los últimos momentos allá ya son nueve horas más adelantadas de aquí de eeuu está a punto de volver a meter real madrid una oferta más sería la última y miraremos a ver si lo aceptan o no lo aceptan en el pfg que le parece así está la cosa te toparía yoga la verdad siento que sí se va a armar porque el p porque si no se les irá gratis a los del parís y tampoco quieren eso pero déjate y de eso acaban de firmar eduardo camavinga aún con contención que es una chulada un muchachillo que es jovencísimo y que es una chulada también una de las grandes promes del fútbol mundial lo acaba de firmar el real madrid que más tío exacto no sé apartar si dijimos y estuvimos a punto con los olímpicos ahora con los paraolímpicos méxico 13 medallas en total 25 de oro una de plata siete de bronce hasta fue el reporte hasta las ocho treinta de la mañana tiempo del centro de méxico hasta esa hora llevaron ya trece medallas de este en total en cabeza china con ciento treinta y dos medallas o sea sesenta y dos medallas de oro gran bretaña también con veintinueve medallas de oro este agua acabemos que rusia no tiene bandera tampoco tampoco los paraolímpicos al igual que bueno en los olímpicos que su bandera fue la de las olimpiadas y eeuu en cuarto lugar con veinticuatro medallas de oro así está esto del medallero en el paraolímpico don cheto que le parece y ya para cerrar julio urías llega a su quinta victoria quinta victoria gracias a los bravos de atlanta cinco por tres este está grandioso este muchacho don chete está pichando a más de tres punto diecisiete de efectividad o sea que seis entradas completas don cheto permite únicamente dos conrones dos carreras limpias está enorme ojalá ojalá que vaya madurando pasos agigantados porque pues nos hace recordar al toro valenzuela es grande la comparación es enorme la comparación sí pero así empezó el señor eduardo valentino esto fernando valenzuela don cheto que le pareció para ya traemos un tramo traemos un bullpen muy bueno el otro ya les dieron descanso esta turnera anduvo allí pichando hasta todas las cosas pero sí por lo mismo de que andaban muy quemados nuestros piches pero nuestros uno más pero andamos bien tito muchas gracias hijo cuáles son tus redes sociales tito padilla 7 4 todo junto en espacio tito padilla deportes en facebook instagram también twitter bastante información deportiva yo me voy me borro me sudo me desaparece quien dijo fuga deportes tito padilla al regresar señor sale del hospital pati navidad dice que jamás estuvo muriendo edwin luna da la cara y habla sobre kimberly flores que anda repegando y coqueteando con otros en reality show y estancado y sin avance la salud de don vicente fernández se lo cuento al regresar con cheto al aire oiga familia buenos días tengo la pregunta la pregunta mañanera de morning question que las hay te va morning question today morning question quiero que por favor cierren los ojos menos los que van manejando no sé no no sé que no cierren los ojos pero piensen por favor en un ex en un ex ya pesan en ferrari un ex en la mente piensen en uno ok va nomás en uno un ex ya que tiene un ex ya pensaste en un ex una ex tú piensa en una ex no en un ex inclusive usted que pensó en un ex quiero hacerle la siguiente pregunta que cosa te daba pena de tu ex que nunca te animaste a decirle que cosa te daba pena de él que nunca te animaste a decirle esto se dio porque me mandó un mensaje una muchacha que era que fue novia del chino por instagram y me dijo yo fui novia del chino noche te dije a poco sí sí ay 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 que lo oigo hablar no me la puedo creer a mí me enfadaba mucho cuando hablaba no no le creo no le creo neta hasta te voy a enseñar a la muchacha si era tu novia entonces me enfadaba mucho cuando hablaba porque era bien gritón pero nunca le dije y yo dije oh voy a que qué cosas te daban vergüenza de tu ex pero nunca te animaste a mi amiga si eres bien gritona la verdad y vamos contigo cuando íbamos a comer se chupaba los dedos no 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 y yo todavía le daba la toallita y tomás la agarraba la ponía al lado y se lo seguía lo chupando y yo ay no pero que se chupaba los dedos bien ese es muy buena ferrera chócala y esto qué tiene que ver sígueme el mensaje a ver quién es no te crees chino no mandó nada nomás yo me lo inventé si hubiera sido tu ex no te crees no me mandó nada nadie sino una cosa que te avergonzaba de una ex que nunca te animaste a decirle que me chocaba que le gustaba y bailaba el duranguense y tú no bailabas no ni nada nada esa es la que me mandó el mensaje así la duranguense hasta se paraba a ver a donde fuera y bailaba duranguense ok está bien está bien está bien saís una cosa que no te gustaba de su ex y que era grupisísimo señor con cualquier persona que yo iba como siempre he trabajado en esto se quería tomar fotos con todo el mundo qué pena o sea a mí trágame tierra pero no le decías nada o era así de que te aguantabas el coraje no pues sí después le decía oye estoy trabajando y tú ay para qué me trae sí ahora sí Giselle me dejé la última hija dime qué cosa este te daba vergüenza de tu ex pero nunca te animaste a decirle porque a lo mejor le decía tú para qué ahí no se sabía vestir no se sabía vestir no se sabía combinar a veces se ponía una una playera así como muy muy este muy muy este casual y los pantalones más de vestir o los tenis a veces se ponía si era de vestir el pantaloncito quería ponerse tenis y yo no 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 me daba un ataque don Chetón y yo bien vestidita salía así con mi coquetón y él bien informal a veces y eso me caía ok está bien ay me identifique es común porque la mujer dura tres horas en ir a una fiesta tres horas a ir a un concierto y el vato se pone en la playera de los pumas y habla y luego pues cómo le dices o sea si ya vas a la rumbo al restaurante o lo que sea como cómo le haces vamos a líneas telefónicas vamos también aquí en instagram don Chet Palaigre y estoy cosas que te cae que te dan vergüenza de tu ex pero no te animabas a decirle no nunca te animaste a decirle hey no hagas eso o lo otro y si te animaste también pues también vale también llámanos que tiene ok entonces ya abrimos las líneas telefónicas las abrimos las llamadas y también estoy en instagram don Chet Palaigre me gustaría mucho recibir su mensaje yo le daré una letura aquí a todo lo que usted nos diga el número en cabina mientras tanto 818 520 1055 dice don Chet Palaigre yo tenía un novio y me daba vergüenza cómo se vestía mire traía unos shorts cuadrados y unas camisetas y usaba crocs y yo odio los crocs y para cabala de coder a veces los ponía con calcetines cuando sí se vestía según bien se ponía pantalón de mezclilla botas y sombrero pero con una playera aeropostal me caía re gordo que se viste así pero me daba vergüenza decirle don Cheto la vestimenta de un hombre yo pienso que es el top así de las mujeres que te da penita de ellos creo que debe ser de las top normalmente ahí te va una de un vato dice por acá don Cheto yo tenía una novia que tenía la uña del dedo con hongo entonces ella se la pintaba para que no se le notara pero era como una montaña encima del dedo es que sí cuando tienes hongo en una uña te creces arriba como una montaña como un honguito como un cacahuate por eso se dice la uña cacahuata como que se va a decir cacahuata como un cacahuata tú no tienes cacahuata dice él me gustan los cacahuates aquí me han llegado unas fuertes el gallo negro dice que había una morra a su ex novia le olía todo y cuando digo todo es todo y nunca le dijo y nunca le dijo y lo malo es que luego la morra dice que sí quería que va ándale ándale y él no quería hacer nada dice que no no está difícil porque cómo le dices pero su ph a lo mejor su ph no tenía un chaguercillo allí dice por acá don Cheto le va yo tenía una novia que cuando se ponía peda gritaba y decía bien hartas malas palabras y me da bien harta vergüenza esa está buena eddy si tú fuiste novia de eddy cabrales borracho alex le daba vergüenza qué más tenemos allí dice don Cheto yo tenía un ex que se ponía fajas cuando íbamos a salir se ponía faja un vato hombre y este lo mandó judith si fuiste novia de judith ya te quemó o sea se ponía faja el vato se ponía faja yo tenía un novio que tenía pelos atrás de la espalda y cuello y no sé por qué le gustaba andar sin camisa y está gordito changoti güey sorry bebé ok cos que te avergonzaba de tu ex pero no tenía más que decirle yo me identifico con edgar dice que tenía una novia que la apestaba a los sobacos machín yo anduve con una polaca en chicago perdón internacional internacional guado gigante guado gigante internacional salitis ok y a la polaca que le gustaba no o la polaca todo ese sí pero no a su familia su papá me amaba porque juega fútbol en su equipo sí pero no hombre tragan puros quesos fuertes de esos ay de chingos ay no y nada cada fin de semana me quería andar a comer lo mismo ándale ándale no como y queso pero no se ponen desodorante apestaban machinto a la familia sí oye sí no pero tú sabes para que cambiaras de paladar nunca brillarás en sociedad a mí joaquín algo de una ex que le da vergüenza pero no se animó a decirle nunca nunca le dijeron que estos buenos días de hecho me acabo de encontrar con ella por el facebook y estamos comunicando nuevamente pero siempre que me tocaba estar con ella y siempre tenía saladitos los pechos pero porque te daba pena si la dama gente no se daba de cuenta de eso pero pues como le no pero como le decías a ella sabes que te sale te sale o sea no le gusta ay pues que le ponga sirup o algo sirup los saladitos los pechos pero eso está bien o que eh yo digo que sí pero además eso porque te da pena si nadie las prueba más que tú es lo que le digo no pero le daba pena decirle pues tiene los pechos ahí como cacahuate pues aquí así sale pues tiene que tiene que tener un sabor pero es que te daba pena de tu ex no decirle a tu ex no me daba a ver le daba pena de su vez malo fuera que se entraran los bellitos de los ahí ay chino vamos con mario de glendel ahora quiero ir a las mujeres puro vato está hablando y si para las mujeres yo le di una ahí habló maria vamos con mario de glendel línea número 2 como estamos amigo mario de aquí de glendel bien 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 aquí nomás viejón que le da vergüenza de su ex que no les animó a decirle mire yo tenía una ex en la high school y pues cuando íbamos a salir pues mi hermana los llevaba a donde íbamos a ir y pues se echaba todo el 20 de perfume y yo como pues como le voy a decir que pues huele de más sí sí hay varias morras que se echan todo el 20 que apestan de más según yo nomás son tres tres esprayazos ¿no? cuello cuello y pecho ¿no? no aquí atrás de la orejita y luego lo pones aquí en las muñequitas y luego ya te lo pones así en el cuello pero no te eches el chisguete no así no se debe de poner ¿cómo se pone el perfume? el perfume ¿cómo le acabo de explicar? en el dedo en el cuello en la muñeca ah muñeca te lo pones así y luego atrás te lo pones las muñecas no pues yo estoy bien no te echas ni mares con eso sí pues es un perfume no yo agarro yo también yo le echo uno para arriba y doy vuelta para que me caiga en las calles la verdad es que él lo hace que me caiga en las calles ok pásame a María Lina número tres ¿cómo estamos María? ¿cómo estás María? María hola buenos días hola y bien algo que de su ex que le da vergüenza pero nunca se animó a decirle mire don Cheto no me da vergüenza me da pena todavía y no es mi ex es mi esposo ok también vale también vale ¿qué es eso? está borracho ¿está borracho? sí está borracho y se pone a cantar parece gallo degollado pobrecito ¿sabes qué? eso es una cosa muy curiosa yo he ido a lugares cuando antes de la pandemia iba a karaoke y todo y miraba unos vatos que iban con sus esposas y cantaban de latiznada y no sueltan el micrófono pero pero también mujeres que cantaban de la fregada iban con su marido de verdad me pregunto yo me pregunto yo a ver ¿qué no hay alguien que el esposo o la pareja no le dice oyes canta re feo pues no no le dijo usted Carmela eso a mí no me dijo Carmela eso no nunca me ha dicho eso nunca me ha dicho eso a mí Carmela mire o sea nosotros si nos ha dicho a ustedes ¿qué les ha dicho? ay la pena de Niceto es que cante no se lo lleven al karaoke continuamos con Don Cheto oiga familia buenos días tengo la pregunta la pregunta mañanera de morning question ¿qué las? ahí te va morning question today morning question quiero que por favor cierren los ojos menos los que van manejando no sé qué no sé qué no cierren los ojos pero piensen por favor en un ex en un ex ya pensaron Ferrari un ex en la mente piensen en uno ok va más en uno un ex ya ya pensaste en un ex ya una ex tú piensas en una ex no en un ex ahora igual inclusive usted que pensó en un ex quiero hacerle la siguiente pregunta ¿qué cosa te daba pena de tu ex que nunca te animaste a decirle qué cosa te daba pena de él que nunca te animaste a decirle esto se dio porque me mandó un mensaje una muchacha que era que fue novia del chino por instagram y me dijo yo fui novia del chino don Cheto le dije ¿a poco? sí sí yo que lo oigo hablar no me la puedo creer a mí me enfadaba mucho cuando hablaba no no le creo no le creo neta hasta te voy a enseñar a la muchacha si era tu novia entonces me enfadaba mucho cuando hablaba porque era bien gritón pero nunca le dije y yo dije oh voy a qué cosas te daban vergüenza de tu ex pero nunca te animaste de decir ay amigas si eres bien gritona la verdad si eres bien gritona Ferrari vamos contigo me da vergüenza de tu ex que no te más recibe cuando íbamos a comer se chupaba los dedos I hate it I hate it cuando los hombres es la más rica no 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 y yo todavía le daba la toallita oh ten y nomás la agarraba la ponía al lado y se lo seguía chupando y yo ay no pero porque se chupaba los dedos bien esa es muy buena Ferrari chócala hacemos ya bebé y esto que tiene que ver sígueme el mensaje a ver quién es no te creas chino no mandó nada nomás yo me lo inventé si hubiera sido tu ex no te creas no te creas me mandó nada nadie chino una cosa que te avergonzaba de una ex que nunca te animaste a decirle que me chocaba que le gustaba y bailaba el duranguense uy ¿y la foco es ese? te tir te tir y tú no bailabas no ni más nada nada esa fue la que me mandó el mensaje la duranguense hasta se paraba a bailar donde fuera y bailaba duranguense ok está bien está bien está bien 6 una cosa que no te gustaba de su ex y que era grupisísimo señor con cualquier persona que yo iba como siempre he trabajado en esto se quería tomar fotos con todo el mundo qué pena tomame una foto o sea a mí trágame tierra pero no le decías nada o era así de que te aguantabas el coraje después le decía oye estoy trabajando y tú ay ¿para qué me traes? sí ahora sí Giselle dejé la última hija dime qué cosa este te daba vergüenza de tu ex pero nunca te animaste a decirle porque a lo mejor le decía ¿para qué? ahí no se sabía vestir no se sabía vestir no se sabía combinar a veces se ponía una una playera así como muy muy este muy este casual y los pantalones más de vestir o los tenis a veces se ponía si era de vestir el pantaloncito quería ponerse tenis y yo no 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 me daba un ataque don Chetón y yo bien vestidita salía así con mi vestido a todo coquetón y él bien informal a veces y eso me caía ok está bien ay me identifique es común porque la mujer dura 3 horas en ir a una fiesta es ir unas 3 horas a ir a un a un concierto y el vato no hombre se pone en la playera de los pumas y habla y luego pues ¿cómo le dices? o sea si ya vas rumbo al restaurante o lo que sea ¿cómo le haces? vamos a lías telefónicas vamos también aquí en Instagram don Chet Palayre ahí estoy cosas que te cae que te dan vergüenza de tu ex pero no te animabas a decirle nunca te animaste a decirle hey no hagas eso o lo otro y si te animaste también pues también vale también llámanos que tiene hombre ok entonces ya abrimos las líneas telefónicas las abrimos las llamadas y también estoy en Instagram don Chet Palayre me gustaría mucho recibir su mensaje yo le daré una letura aquí a todo lo que usted nos diga el número en cabina mientras tanto 818-520-1055 dice don Chet yo tenía un novio y me daba vergüenza cómo se vestía traía unos shorts cuadrados y unas camisetas y usaba crocs y yo odio los crocs y para cabala de coder a veces los ponía con calcetines cuando sí se vestía según bien ponía pantalón de mezclilla botas y sombrero pero con una playera aeropostal me caía re gordo que se vistiera así pero me daba vergüenza decirle don Cheto la vestimenta de un hombre yo pienso que es el top así de las mujeres que te da penita de ellos creo que debe ser de las top normalmente ahí te va una de un vato dice por acá don Cheto yo tenía una novia que tenía la uña del dedo con hongo entonces ella se la pintaba para que no se le notara pero era como una montaña encima del dedo es que sí cuando tienes hongo en una uña te creces arriba como una montaña como un honguito como un cacahuate por eso se dice la uña cacahuata como que se va cacahuata como un cacahuata tú no tienes uñas cacahuata dice él ¿a poco no? ¿te gustan los cacahuates? no, no has vivido aquí me han llegado unas fuertes el gallo negro dice que había una morra a su exnovia le olía todo y cuando digo todo es todo y nunca le dijo y nunca le dijo y lo malo es que luego la morra dice que sí quería que vá ándale, ándale y él no quería hacer nada dice que no está difícil porque cómo le dices pero su PH a lo mejor su PH no tenía un chaguercillo allí dice por acá don Cheto yo tenía una novia que cuando se ponía peda gritaba y decía bien hartas malas palabras y me daba bien harta vergüenza esa está buena Eddie si tú fuiste novia de Eddie Cabrales borracho Alex le daba vergüenza ¿qué más tenemos ahí? dice don Cheto yo tenía un ex que se ponía fajas cuando íbamos a salir se ponía faja un vato hombre y esta le lo mandó Judith si fuiste novia de Judith ya te quemó o sea se ponía faja el vato se ponía faja yo tenía un novio que tenía pelos atrás de la espalda y cuello y no sé por qué le gustaba andar sin camisa y está gordito changoti we sorry bebé ok Cos que te avergonzaba de tu ex pero no tenía más de decirle yo me identifico con Edgar dice que tenía una novia que la apestaba a los sobacos yo anduve con una polaca en Chicago perdón no me corrompo internacional guadro gigante guadro gigante internacional Salitis ok y a la polaca ¿qué le gustaba? no polaca todo ese sí pero no a su familia su papá me amaba porque juega fútbol en su equipo pero no hombre tragan puros quesos fuertes ay de chingos ay no y nada cada fin de semana me quedé andando a comer lo mismo ándale ándale pero no no se ponen desodorante apestaban machinto a la familia oye chino pero tú sepas que cambiaras de paladar nunca brillarás en sociedad pues sí cambié Joaquín Joaquín ya número uno amigo Joaquín algo de una ex que le daba vergüenza pero no se animó a decirle nunca nunca le dije don Cheto buenos días de hecho me acabo de encontrar con ella por el Facebook y estamos comunicándonos nuevamente pero siempre que me tocaba estar con ella y siempre tenía saladitos los pechos saladitos nunca se los nunca le dije pero eso eso está rico pero porque te daba pena si la demás gente no se daba cuenta de eso pero pues como le no pero como le decías a ella sabes que te sale te sale o sea no le gusta cacahuatis que le ponga sirup o algo sirup los saladitos los pechos pero eso está bien o qué yo digo que sí pero además eso porque te va a dar pena si nadie las prueba más que tú pero le daba pena decirle los pechos ahí como cacahuatis así sale pues tiene que tiene que tener pero es que te daba pena de tu ex no decirle a tu ex no me daba pena le daba pena de su ex malo fuera que se te entraran los bellitos de los ay chino vamos con Mario de Glendale ahora quiero ir a las mujeres puro vato está hablando y si yo le di una ahí habló María vamos con Mario de Glendale línea número 2 como estamos amigo Mario de aquí de Glendale bien bien aquí nomás viejón que le da vergüenza de su ex que no les animó a decir mire yo tenía una ex en la high school y pues cuando íbamos a salir pues mi hermana los llevaba a donde íbamos a ir y pues se echaba todo el 20 de perfume y yo como pues como le voy a decir que pues huele de más si si hay varias morras que se echan todo el 20 que apestan de más según yo nomás son tres tres esprayazos no cuello cuello y pecho no aquí atrás de la orejita y luego lo pones aquí en las muñequitas y luego ya te lo pones así en el cuello pero no te eches el chisguete no así no se debe de poner como se pone el perfume el perfume como le acabo de explicar en el dedo en el cuello en la muñeca en la muñeca a muñeca te lo pones así y luego atrás te lo pones así no te echan ni mares con eso si pues es un perfume yo agarro yo también yo le echo uno para arriba y doy vuelta para que me caiga 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 todo el rocino ok pásame a María lina número 3 ¿cómo estamos María? ¿cómo estás María? María hola buenos días algo que de su ex que le da vergüenza pero nunca se animó decirle mire don Chetón no me da vergüenza me da pena todavía y no es mi ex es mi esposo ok también vale también vale ¿qué es eso? está borracho ¿está borracho? sí está borracho y se pone a cantar parece gallo degollado pobrecito ¿sabes qué? eso es una cosa muy curiosa yo he ido a lugares cuando antes de la pandemia iba a carioques y todo y miraba unos vatos que iban con sus esposas y cantaban de latiznada ¿y no sueltan el micrófono? pero pero también mujeres que cantaban de la fregada y iban con su marido de verdad me pregunto yo me pregunto yo a ver ¿qué no hay alguien que el esposo o la pareja no le dice oyes canta re feo pues no no le dijo usted Carmela eso a mí no me dijo Carmela eso no a mí nunca me ha dicho eso nunca me ha dicho eso a mí Carmela mire o sea nosotros sí nos ha dicho a ustedes si les crees ay que ya no la pena de ericeto es que cante no se lo lleven al carioque continuamos con Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en aguas con la migra en Don Cheto al aire señores habla bienvenida a la abogada Nancy Guarderas la abogada de la liga defensor esta mañana ¿cómo estamos abogada Nancy? ¿qué tal Don Cheto? estoy muy bien y lista para informar a nuestra comunidad muchas gracias abogada de frase frase al rato le hago una frase al rato le hago una frase a la abogada ¿cómo no? abogada Nancy hay algo que nos quiere le voy a dar decir una frase al final pero algo que nos quiera platicar antes de irnos a las llamadas telefónicas que por cierto invitamos a la gente a que nos llame al 818 520 1055 también el 1 866 446 6653 tiene frío mucho frío tengo hoy abogada algo que nos quiera comentar claro que sí vamos a jugar un juego Don Cheto y todo se termina esto es dos verdades y una mentira y el tema tiene que ver con quien califica para el ajuste de estatus el ajuste recuerde es la residencia permanente entonces tres puntos y tienen que encontrar la mentira número uno tienes que estar presente en los Estados Unidos para hacer el ajuste número dos tienes que haber entrado legalmente al país con visa para el ajuste de estatus o número tres puedes aplicar incluso una vez que tu visa haya expirado cuál es la mentira uno dos o tres la dos abogada dos okidoki pues es correcto oiga abogada pero que se ganó que se ganó don Cheto ya que la abogada ahora sí que me va a dar el premio el premio es un abracito que ya mucho tiempo que no nos abrazamos entonces ya pronto un abracito pero sí regresando a esta mentira solo para clarificar que sí el ajuste de estatus es cuando alguien pide residencia dentro de los Estados Unidos entonces sí tienes que estar presente en los Estados Unidos que es el número dos que era una mentira no necesitas que haber entrado legalmente porque sabemos que hay muchos programas que te va a dar la oportunidad de aunque entraron de forma indocumentada pueden arreglar aquí mismo en los Estados Unidos sin tener que salir alguno de estos programas es tener la protección de la 245i tener familiares de las fuerzas armadas la visa U el programa de VAO todo se hace dentro de los Estados Unidos y no importa cómo entraron y últimamente sí el número tres es correcto porque sí cuando alguien tiene una inspección entra y cuando se combina con un hijo ciudadano mayor de 21 años o un cónyuge ciudadano van a poder arreglar aquí mismo ahí está muy bien don Cheto gracias abogada no pues ya sé que soy yo soy su mejor alumno abogada me encanta ser su alumno abogada abogada anda con todo ahí le hago una pregunta que es un parol en place porque no tengo ni idea mi abogada me lo está ofreciendo y quisiera saber si me conviene agarrarlo que es eso parol en place abogada que es eso claro es para los familiares de las fuerzas armadas lo que acaba de mencionar cuando alguien tiene como un hijo cónyuge en las fuerzas armadas este parol en place se pide y es como tener una entrada legal diccional vamos a decir porque es el papel que le otorgan la entrada para poder arreglar aquí mismo en los estados unidos su residencia no va a tener que pedir perdón o tiene que salir del país a una cita consular es buenísimo ese plan si tienes ese familiar en las fuerzas armadas bien ok vamos a las llamadas telefónicas abogadas que las tenemos llenas las líneas telefónicas este vea tú que redundancias ando diciendo yo aquí verdad don Cheto van dos años que espero mi cita en Juárez José de Fresno pásamele por favor línea 4 ¿cómo estamos José Son? buenos días hoy vale de modo que hace dos años todavía no te llega la cita para ir a Juárez si esa era mi pregunta para la abogada a ver abogada porque se tarda alrededor déjeme le explico un poquito rápido don Cheto tengo alrededor de dos años pero desde hace seis meses cada dos meses me llega a un aviso de migración que están que gracias por la paciencia y que este que el otro pero pues todavía no me llega la cita y mi pregunta era si es normal porque ya se me hace mucho tiempo claro y quién quién te está pidiendo mi esposa una esposa y en residencia ciudadana es ciudadana ok perfecto es es normal en estos momentos porque cerraron los consulados por casi un año durante la pandemia en el 2020 de marzo 2020 se cerraron y lentamente empezaron de nuevo entonces ya estaban antes de la pandemia estaban atrasados un año entonces con la pandemia se congeló todo otro año entonces ahorita si ya recibió esta carta diciendo que todo está listo del centro de visas nacional simplemente están esperando una cita siguen procesando pero más lento dos años es normal en estos momentos pero ya pronto yo me imagino que en los próximos dos tres meses ya tienes la entrevista ojalá nada pasa con el COVID verdad que no no vaya a aumentar otra vez ya dos añejos de Bacardí ya es bien harto abogada vamos con Janda desde Dallas, Texas que a su hija se le venció su DACA ¿cómo estamos Alejandra? hola hola buenos días ¿cómo están? buenos días a ver que tú tienes una niña una hija que tenía DACA ya se le venció ya se le venció ella tiene casi cuatro meses y medio ya era para cinco meses que envió sus documentos se le venció apenas el día sábado pero no le ha llegado nada todavía no sé si es normal o es por todo lo del COVID o cree la abogada que hay algún problema con su aplicación no, no creo que es algo con su aplicación ahorita solo estoy viendo mi sistema para los de DACA hay dos oficinas que están revisando una de ellas que se llama Nebraska Service Center están procesando marzo 20 del 21 entonces se están tomando hasta cinco meses y medio para procesarlo el otro centro que se llama Vermont Service Center está tomando más o menos igual cinco meses y medio están procesando finales de marzo 20, 21 si sometió antes de esa fecha ya es tiempo para llamar a inmigración para averiguar pero muchos están atrasados y es más de lo normal oiga abogada levanten tengo una de Francisco de Las Vegas, Nevada que no la entiendo muy bien pero quiero preguntar si la deviene bien ¿cómo estamos Pancho? ¿cómo estamos? es medio complicador pero lo voy a hacer sencillo mi papá es mexicano somos mexicanos y me pidió el ciudadano me pidió tardé 20 años para que me llegara mi cita la tuve en febrero fui con inmigración estoy bajo la 245 me aceptaron me dijeron que recién aceptaban que me iba a llegar a mi green card era S1 pero la migrante se dio cuenta que ya estaba casada y con hijos y ella misma me cambió a S3 me ajustó el estatus me dijo que estaba con permiso y todo pero tenía que esperar dos años para que me llegara mi fecha para llegar a mi green card la onda conmigo es que me estoy divorciando quiero saber si ya que me divorcie puedo volver al estatus de S1 porque quiero pedir a mi hijo de 18 años porque si no va a llegar a 21 y se va a quedar fuera como yo claro buenísimo buenísimo plan pero sí en cuanto ya tienes la orden del divorcio ya regresas como un hijo soltero de un ciudadano y si están avanzados se parece solamente un mes pero un mes en el boletín de visa puede ser varios diferentes meses entonces ya teniendo la orden del juez que el divorcio está final si es de notificarle a inmigración y ellos pueden cambiar de nuevo la categoría y sí y seguir el trámite para tu hijo también 100% si se puede bueno pues que aproveche que bueno para la persona prevenir bueno tengo una dice abogada yo soy residente permanente y quisiera pedir a mi mamá ella nunca ha estado aquí voy a empezar mi trámite de ciudadanía pero alguien me dijo que puede empezar los dos procesos al mismo tiempo quisiera saber si es cierto me espero hacer ciudadano y pedirla o ya empiezo con el trámite tiene que esperar hasta que él se hace ciudadano porque solamente un ciudadano puede pedir a una madre entonces un residente no lo puede hacer entonces hasta que él reciba su certificado de ciudadanía entonces inicia la petición familiar para la mame y cuánto tarda pedir a una mamá de un ciudadano más o menos entre ocho meses a un año es la petición familiar solamente y todo depende en dónde está ella si ella está fuera del país entonces es esperar otro año más o menos por el atraso en los consulados oiga abogada tengo una pregunta si una persona que es residente queda varada en México por esto del COVID o sea no ha regresado pero su salida fue por la frontera y no hay ningún tipo de tracking que compruebe al regresar no hay ningún problema ¿verdad? porque salió de esa forma pues es cierto y al mismo tiempo si los oficiales del Border Patrol le hace preguntas tampoco quiere cometer fraude ¿verdad? entonces mucho cuidado con eso porque si saben que se quedó afuera y si es por el COVID ahorita hay muchas excepciones ¿verdad? y es simplemente comprobar que no han podido reingresar por esa razón del COVID pero sí intentar de entrar de nuevo lo más pronto posible explicar las razones de por qué se quedó fuera si le preguntan ¿verdad? si no siempre es mejor no mencionar nada exactamente ¿quiere irse más llamadas Don Chito? no pues ya ya tenemos el tiempo encima abogada pero muchas gracias por estar con nosotros a usted y a la Liga Defensor obviamente y que queremos recomendárselas si tiene algún problema con algún caso migratorio ahí está la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora para atenderlos y los demás expertos ahí en la Liga Defensora además abogados que tienen una barra muy grande con mucha mucha experiencia el número de la Liga Defensora ¿cuál es abogada? gracias Don Chito es el 800-333-3676 800-333-3676 y aprovecho a decirles que este viernes en nuestro Instagram arroba Defensora vamos a tener otra vez una risita se pueden ganar dinerito vayan al Instagram arroba Defensora para las instrucciones ok abogada está bien ay estoy emocionada ¿de qué estás emocionada? primero el número de la Liga Defensora es el 1-800-333-3676 la Liga Defensora 1-800-333-3676 la Liga Defensora para que le llame 1-800-333-3676 frase frase esta frase es para usted ya se les arroba en el no ¿cuál es computadora? aprenditela lo que debería Menzo no sirve para decir una palabra bonita tú en tu vida como no chino chublada ahí le va abogada en el amor tenemos el concepto erróneo no busques quien te mueva el piso busca quien te centre no busques quien te robe el corazón busca quien te haga sentir que lo tienes de vuelta en el pecho si quiero si quieres es que está muy larga el corazón en el pecho si te van a aventar por otra cosa y no ya la dije ya ni modo la prendió la prendió señores en cabina bronco lo asusté lo asusté le iba a tomar el Starbucks que les disparé les compré Starbucks les compré Starbucks y dije un pedacito como están muchachos de bronco qué gusto siempre está muy fría la cabina pero es que ya ve se descompuso el aire recondicionado para estar en conjunto está fría para estar en juego con el corazón de Giselle que también está muy frío ay no se crea mi corazón está frío como está maestro Lúpez Parza que dice la vida que dicen los muchachos como andan fíjate que felices yo creo que somos muy afortunados de comenzar cada día bronco como si nadie nos conociera como si nadie conociera la historia de bronco esa es la manera con la que estamos trabajando tenemos un sencillo bajo el brazo lo que nunca fue tuyo es lo que andamos ahorita echándole ganas promocionando que la gente sepa que seguimos galopando curiosamente el otro día vi que van a andar aquí en Los Ángeles que ya hablaremos de la gira que ya empieza con los muchachos y pues muchachos presentense pues también ustedes para que vean que está todo aquí todo bronco en cabina claro que sí un saludito a toda la gente que nos está escuchando yo soy René Esparza bajo eléctrico y súper contento de estar esta mañana con todos ¿a qué edad agarraste el bajo tú René? desde los 13, 14 años y el eléctrico a la edad normal ¿cuál fue la primera que te aprendiste así bien? ya después me gustó la música de bronco ¿cuál fue la primera que sacaste? Sergio el bailador yo creo que fue una de las primeras que aprendí a tocar oh que buena onda una canción muy fácil ahí para toda la gente que está aprendiendo a tocar un instrumento les recomiendo ahí esa rola para iniciar dos tonos ok está bien está bien Sergio el bailador ¿cómo estás Vale? hola ¿qué tal amigos? yo soy José Esparza muy contento de estar aquí contigo ¿y tú el bajo? ¿cuándo? no yo toco la guitarra ¿cuál fue la primera de bronco que te salió José? este que no quede huella es que las de bronco son las que aprendimos nosotros a tocar ahí un instrumento se fueron a lograr que no quede huella nomás un acorde ahí y con ese tienes para reventar ahí el lugar ¿cómo nos tiene? no si tiene un buen pero inicia así con un acorde y el lugar donde nos presentemos reviente con ese acorde que aparentemente es sencillo tiene la menor ahí para que tome nota ¿un punto le hay? sí 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 con eso ya no la gente ¿se prende? en lugares donde donde nos presentemos con ese acorde nada más lo más sencillo del mundo pero la gente pues es que lo sencillo que ahorita puedo platicar de lo aparentemente y sencillo porque lo sencillo tiene una cosa mágica allí de que es lo que hay una conexión allí con las cosas ya ves uno que le anda moviendo acá queriendo reinventar la rueda y es donde pues no salen las cosas y a veces lo sencillito no vale ¿cómo estás? buen día buen día Javier Cantú su servidor y saludos para toda la gente que nos está escuchando Javier Cantú ¿qué tocas? la batería ¿sí la batería? todo ¿a qué edad empezaste a tocar la batería y por qué no has aprendido? ¿a qué edad le empezaste a pegar ahí? pues de como los 12 años ya más formalmente pero de chavito siempre le he agarrado te daban nervios cuando te hicieron el casting para bronco no andabas bien nervioso pues nada más fíjese claro ¿con cuál audicionaste? ¿o era un set solo? no hicimos ahí todas las canciones cuando nos hicieron la invitación pues ahí hicimos ahí todo el ensayo y gracias a Dios pues aquí estamos este maestro ¿cómo ven los muchachos? bien bien al puro centavó yo soy de los primeros que yo no quería que ellos siguieran el camino mío porque lo conozco el camino está lleno de cosas de envidias de malos deseos de piedras en el camino este pero me demostraron que realmente hablan el mismo idioma que yo que están enamorados de esto y ahorita realmente pues andamos al puro centavo hablando de lo que dices tú del casting yo creo que en este caso nosotros no necesitamos hacer casting porque pienso que un grupo se tiene que formar con amigos con gente que conoces tú puedes hacer un casting y seleccionas a un músico excelente pero una mala persona entonces eso es bien importante eso nosotros creo que hemos crecido en familia el convivio Javiercito pues lo conocemos también desde hace mucho tiempo de los varón de Apodaca descendencia tú eres descendencia de los varón así es si mi papá toca la guitarra con los varón y hablando hablando de acordes de acordes memorable ¿no? si ¿cómo empiece por esa calle y vive empieza si y vale eso vale pero este se amó muchos grupos ahí que han surgido de este movimiento ahí que surgieron desde siempre ahí en el lado de Nuevo León desde lo norteño más clásico hasta los que vinieron a revolucionar todo como en el caso de Bronco los varón de Apodaca también que ven a tocar algunas cosas diferentes ahí tocar diferente la música sí sí lo importante es ir haciendo una identidad es lo más importante porque es eso donde voltea la gente a verte precisamente es por eso podrá haber montones de grupos que andan por caminos que ya tienen huellas y no es lo mismo pueden sobrevivir y tal vez comida no les falta el trabajo pero el hacer una identidad propia un camino propio es donde radica realmente el tener la posibilidad de escribir una historia importante yo creo que eso ha sido lo de nosotros y seguimos dándole frescura a lo nuestro porque podría decirse que la historia de Bronco ya está completa pero yo creo que hay que agregarle capítulos nuevos y eso lo estamos haciendo los muchachos y con la experiencia de mía no pues hay poquita nomás estoy empezando nomás poquita y cualquier cosilla cualquier baba de perico ahí nomás pero es difícil bueno para mí yo o sea cuando tú vas a ver a un grupo que es Bronco que creciste con él que es un grupazo de todos a veces es difícil colocar un éxito nuevo porque la gente quiere escucharlo de siempre más en este tiempo sí sin duda alguna es muy complicado la gente siempre quiere escucharlo de todo el tiempo pero uno nos damos cuenta de que todo eso se está haciendo viejo y tiene uno que reinventarse claro y también es complicado que esa reinvención sea aceptada por la gente y las nuevas generaciones por eso hoy lo de las redes sociales pues también ayuda mucho es importante estar en eso es complicado y más en el caso nuestro con un Bronco que ya no es el Bronco clásico de antes con Javier con Choche con Ramiro y un servidor ahora es otro Bronco que ya tenemos ya más de nueva generación 10 años oiga maestro yo quería preguntarle usted comentaba hace un momento que quieren seguir ahora sí que galopando acabamos de comentar antes de que entraran ustedes tienen una de las giras más extensas en épocas de que recién estamos saliendo de COVID están en todos lados tanto en México como en Estados Unidos y quiero saber si también sirvió la serie que fue un exitazo por cierto yo vi todos los capítulos y no sabe qué buena está Don Cheto está buena yo sí la vi para ustedes ¿les ayudó la serie a ponerlo volverlos a poner en el tintero con las nuevas generaciones sobre todo maestro? no sé qué puede ser contrapuntante ese asunto porque la serie realmente se refiere a la época del Bronco tradicional yo creo que este es otro Bronco sin duda alguna sí despertó la curiosidad también de las nuevas generaciones porque mi papá escucha a Bronco quienes son Bronco y yo creo que se metieron ahí a la historia nuestra y como no yo creo que sí ayudó mucho también bastante yo estaba volviendo a lo del tema de la de la de la canciones de antiguas y ese catálogo yo no estoy en el desacuerdo de ninguna manera yo creo que al contrario a mí me gustan mucho las canciones de antes porque hay una situación musical que yo percibo probablemente erróneamente de que ya es más efímera la música ahorita no como que ya yo me acuerdo antes yo me sabía todas las canciones de un cassette y ahorita es nomás una y lo más probable es que lo más que pueda durar una canción son tres meses y le estoy dando mucha vida menos de que te fue bien a que se deberá eso maestro Lupe Esparza yo creo que que la gente público tenemos tantas opciones de voltear a ver a todas partes realmente por eso es que sale un tema no importa que le podamos llamar exitosa y por muy exitosa que sea pareciera que se muere a los dos tres meses y el artista tiene que estar constantemente constantemente nosotros vamos a empezar a trabajar a sacar yo creo que un sencillo cada dos meses cada tres meses y esa es la manera actual se consume muy rápido porque hay infinidad de opciones musicales entonces ya no es lo mismo yo recuerdo la época de Sergio Venedor que nunca de huella la escuchabas todo el año y ahora ya no hasta la fecha se sigue poniendo ahí como catálogo y ahorita no puede haber un éxito muy grande por ejemplo ahorita quien se acuerda de la de Despacito me llamaste me ganaste de la idea ya quien se acuerda de esa canción y fue un trancazo mundial la del la original no la que hizo el ese viejo ridículo pero ese es usted la original es la del señor de sombrero no la del ese no es el ridículo coreano pensé que era al revés que dijeron que me estaba tirando y yo solo no señores no no pasa ni un año cuestión de meses si ya dice uno es una canción vieja ya o sea los chavos de hoy en día puede pasar unos cuantos meses y dice ah ya está esa canción ya pasó de moda pero a mí no suele hacerse vieja como que ya se sepulta ya la gente ya está en otras cosas lo nuevo lo que está ahorita de diferentes músicas diferentes este exposiciones de grupos llámese reggaeton llámese música regional mexicana este todo ese tipo de cosas que los corridos y que ese tipo de cosas excelente propuesta pero también no tienen el soporte para mantenerse aquí pero es la situación no es cuestión del músico ni de la canción por sí misma es la realidad que vivimos ahorita es el presente pero también la gente yo creo que está muy enganchada con la nostalgia porque sobre todo aquí en Estados Unidos la gente que ya se vino hace 20, 30, 40 años del Terry quieren escuchar lo que cuando estaban en México estaba sonando entonces por esos casos por ejemplo como el reencuentro que le acaba de pasar a los bookies la gente quiere escuchar lo anterior sí y precisamente qué maravilla que los bookies ojalá y que se queden porque de alguna manera vienen a inyectarle algo a la música regional mexicana a sacudir este asunto que es muy necesario y puede inspirar también a jóvenes a que sigan ese tipo de música o surgan nuevas agrupaciones si se dan cuenta ahorita no tenemos algún grupo joven ahorita tal bueno firme es un fenómeno que está muy bien algo bueno están haciendo los muchachos y todo eso viene a revolucionar viene a inyectarle frescura a nuestra música que vaya sea de paso la música grupera como que pareciera como que estuviera estancada o a la baja viene el reggaetón las bandas están en un buen momento y la música de los gruperos como que se quedó un poquito en stand by y nosotros seguimos luchando con eso porque necesitamos levantar la mano aquí estamos y eso implica trabajo trabajo diario no mi si se habla de trabajo pues que más que más que Lupe Esparza por la señoría que tiene pues en el grupo de que anduvo por todo yo recuerdo esas giras que hacían en Sudamérica y lo increíble el recibimiento en Argentina en Bolivia en Perú recuerda la primera gira que anduvo por allá no dijo así como si miran a conocer aquí esta gente y vas con el temor la verdad es como toda vas con la adrenalina que va a suceder pero estás consciente de que si alguien te lleva allá es por algo nuestras pensiones les brotaron alas y se fueron por allá y esas giras las seguíamos haciendo hasta antes de la pandemia ya con este bronco y bendito Dios con muy buena respuesta y esa es la idea de seguir avanzando no te puedes caer en el mismo lugar y si hacen caso los muchachos o tienen que andarlos arriando ahí es que sabes que tiene uno que reinventarse tiene uno que darse cuenta de que los tiempos han cambiado que son otras situaciones redes sociales los para que lo siguen en tiktok todavía no baila hay que hacer un reto ya estoy en eso normalmente el músico viejo no acepta que alguien le venga a decir cómo hacer las cosas que a él le funcionaron en su tiempo pero uno tiene que tener la honestidad de decir estamos en otros tiempos y hoy hoy realmente bronco es manejado por los muchachos a mí no me dicen qué voy a hacer obviamente le doy a lo que hay si hay algo que lo veo totalmente fuera del calcetín pero si me gusta la modernidad si quiero que un disco nuevo de bronco no suene igual que un disco de bronco muy exitoso de hace 20 años por muy exitoso que haya sido porque se puede correr el riesgo de que tú escuchas lo nuevo y esa canción no la había oído en qué disco vendrá del tiempo tiene que oírse un sello actual diferente eso es lo importante que tenemos los broncos y tenemos mucha suerte de seguir y nosotros suerte de tenerlos esta mañana y aparte que también estamos estrenando lo que nunca fue tuyo que fue una canción que le dedicó Gisela al chino lo que nunca fue tuyo ni será ni será la segunda parte ni será luego la tercera es en tu perra vida en las frutas las tres como una trilogía en lo que nunca fue tuyo ni será en tu perra vida la trilogía de las canciones de bronco pero luego ahorita vamos a enfocar nomás en la primer parte que es lo que nunca fue tuyo y que ya ya está en todas las plataformas o estamos en una premisa ya está ¿verdad? ya ya gracias a Dios ya llegamos al millón ya pasamos del millón apenas en tres días que se lanzó y este vamos muy bien bastante buena aceptación de todo el público de toda la gente y pues súper contentos ya con este proyecto es el segundo sencillo de este álbum que preparamos que se llama Bienvenida a la Vida lo vamos a ir sacando poco a poco este ahí sencillo por sencillo y el sencillo anterior que también nos funcionó muy bien que se llama Quién Dijo Yo una composición también de mi padre y pues bueno súper contento y con la respuesta de toda esta gente que nos ha apoyado de hecho no sabemos si tal vez sea a lo mejor el último álbum que hagamos a lo mejor ya después serían puros sencillos porque ahorita estamos viendo que el movimiento de la música es purgapo así ha sido ya pocos grupos graban álbums completos y nosotros bueno acabamos de grabar el último álbum ¿verdad? que es Bienvenida a la Vida no, no va a querer el maestro López Parza va a decir no, que se tiene un disco entero hay una cosa mágica allí también no, fíjate que yo lo entiendo y estoy totalmente convencido de que así es hoy y hay que trabajar diariamente por ejemplo en el caso nuestro yo creo que con una historia de casi 40 años reflejada tal vez en mí muchos grupos con esa misma trayectoria realmente ya no quieren hacer nada quieren seguir viviendo con su catálogo que es fantástico y exitoso pero yo creo que es importante seguir el camino seguir contando historias no importa no, no estoy de acuerdo en ese aspecto no, no, no qué bueno que están en la jugada y que siguen innovando y que siguen buscando y que hay una mezcla ahí muy bonita entre esas canciones que son disfrutables incluso para los tres que las ejecutan ¿no? y te imaginas uno que está acá también ¿no? y hablando de ese catálogo y de todo lo nuevo ya empieza la bienvenida a la vida que es que me imagino que el nombre de la gira tiene mucho que ver con esta pues vuelta a la normalidad entre comillas quien sea que sea la normalidad pero de volver a los escenarios de volver a tener ese contacto ¿no maestro? así es este 17 esperamos ahí a toda la gente de Los Ángeles estaremos ahí en el YouTube YouTube que está dentro del Sophie Stadium ahí está el YouTube un lugar muy bonito muy moderno si nos dicen que pues al parecer son los primeros eventos ahí entonces tenemos esa fortuna de estar ahí en ese hermoso lugar y el 18 estaremos en Las Vegas así es que la gente que esté pendiente en el mes de septiembre toda la gente tiktokera viene una gran sorpresa ahí de bronco en el mes patrio entonces para que estén ahí bien pendientes y fíjese que hablando de hablando de septiembre y voy a dar las fechas de septiembre para la gente de acá porque nos escuchamos curiosamente y por alguna razón desconocida en todos estos mercados el día 17 van a estar en Los Ángeles el 18 en Las Vegas el 19 en el Pala Casino aquí de ¿dónde está el Pala? pues del Pala hay para la carretera aquella y el 24 en Fresno y el 25 en Bakerfield agarra en corte y parejo bronco con toda la gira y en octubre igual salen Pasco Seattle Chicago Minneapolis hay un montón de nochetos no pues todo eso también nos estamos escuchando yo me escucho en muchos mercados pero mercados pues mercados de la tienda de la tienda que amamos y que bueno que esté también en las manos jóvenes de todos ustedes lo hablo a nombre de todos los fanáticos de bronco que esté en sus manos el futuro de esta agrupación comandados por el mero capitán del barco y el capitán no solo de una agrupación de todo un género así es lo digo con todo el respeto que ya le he demostrado muchas veces maestro López Parz se le quiere infinidad muchas gracias y que nos sigan en tiktok ah si hombre cual es arroba bronco lupe bronco lupe bronco lupe si tengo 5 seguidores ya empecé ahí va nosotros bueno muchas gracias y bienvenidos amigos de bronco muchas gracias y olor te la vamos a escuchar porque ya la muchacha esta de la operadora ya está dando lata pero ahorita la escuchamos entera lo que nunca fue tuyo y espere la segunda y la tercera party pronto Don Cheto ay nunca en mi perra vida vale mejor hay que cancelar el segmento pero no usted lo propuso la propuesta es este nunca en mi perra vida o sea algo que tú quieres pero sabes que nunca va a suceder y tienes que aceptarlo es la realidad por ejemplo yo nunca voy a rebajar si puede rebajar si puedo claro que si me da mucho gusto que ustedes crean eso pero les quiero decir que no voy a poder ay señores ya me calé ya me calé ya me calé opérese hágase el bypass yo le garantizo lo voy a volver a engordar ya me conozco ay ya no voy a llenar usted es una persona inteligente y mentalmente quiero creer este fuerte entonces si usted se lo mentalmente y fuerte chiquita yo creo no sé yo soy más débil más débil que un buñuelo como dice re creo en ti creo en ti que tiene que bajar de peso para que quepa en el cajón y con eso eres una estúpida no le digas eso a ver si no voy contigo tú es que algo que tienes que aceptar que en tu perra vida nunca va a ceder pero tú quisieras en mi perra vida nunca va a ceder yo quisiera y lo hago pero el pelo señor mi pelo mira en su perra vida le van a dar un programa matutino solo en tu perra vida ella lo tuvo en tu perra vida ¿sabes qué te preocupa más? el pelo el pelo o sea que tú sí quisieras volver a tener pelo sí ay cosito eso también en tu perra vida en tu perra vida perra vida ahí está está bien porque ¿sabes qué? hay una aceptación ustedes han de decir oye está bien gacho eso que está diciendo don Cheto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenemos que decir en nuestra perra vida? porque hay una forma de aceptación claro o sea si sucede está chido pero normal pero si no sucede está bien no me siento mal pero la neta sí quisieras tú tu cabellera larga cabellera dorada como el sol luego me acuerdo que era chino y yo de estúpida me lo laciaba mira te parecías a Memo sí a Memo te parecías como a David Ismael nomás tu versión pirata mis babosadas yo me eché me echaba ese al aseador que al pelo los morenos para hacértelo lacio lacio ay no manches chinoneta te parecías escoponio siempre ha sido bien muy jers yo ya lo dije pero quiero comentar algo que nos nos mandaron aquí en las redes sociales dice en mi perra vida voy a tener algo que ver con la mejor amiga de mi esposa que siempre he querido está enamorada está re buena si le quiere con la amiga de su esposa no está bien eso mi perra vida su perra vida bueno oye no quiero opinar porque puede que sí nomás que él tiene que decidir si ya es le voy a cantar pero si no se arma me va a dejar mi ruca si porque le va a decir y va a destruir una amistad y va a destruir si y el matrimonio amistad matrimonio oye tú y tú dices que andar con Ricky Martin ser mujer en tu perra vida no no es cierto tú tienes que quitar quita aquí ese pensamiento el pensamiento cavernícola de que pensar que los gays quieren ser mujeres yo no quiero ser mujer no señor pues debería eres más mujer tú que yo a ver y no lo digo como una ofensa dice don Cheto en la perra vida me voy a hacer mi cirugía que quiero para ponerme bien buenona ok le pregunto a nuestra amiga linda por qué por dinero por miedo porque el marido no quiere porque hay muchas muchas razones obviamente a ver que me diga por qué contéstele al mono dicen mi perra vida se me va a hacer que me conteste don Cheto saludos mono aquí para que veas que ya hay alguien que sí tenéis tu realidad ah porque tiene cáncer por eso no puede linda linda no o que no fue la que le regalamos en los linda fue la que le mandamos los las tabletas las tabletas para su morrillo ay linda te mando un abrazo grande hoy que no tienes tú que no me trajiste algo de allá de Nayarit me sentí bien es como que estamos viendo a Dora la exploradora así de que es interactivo qué rollo es don Cheto no diga mi nombre y no se van a reír pero en mi perra vida voy a tener el pene y del tamaño que yo quiero en tu perra vida puedes ponerlo otra vez por un amigo que también dice lo mismo en tu perra ok eso es un cagacho eso es un cagacho varios identificaron ahorita varios vatos identificaron se identificaron no identificaron identificaron yo dije ¿cómo? identificaron por una D no no nos vamos a pelear no nos vamos a pelear en mi perra vida me va a dar don Cheto una guayabera así como no viejo como no si le da una que se acuerde que se acuerde que te la mandes otra cosa pero si te la puede dar dice don Cheto en mi perra vida voy a arreglar papeles porque tengo un récord que cae boca no como dice usted ni de la mano de Obama pónsela pónsela ahí estaban los papeles y irá por tu récord volaron los güeyes volaron volaron no bache dice ¿cuál otro le mandaron? yo don Cheto en mi perra vida se va a hacer echarme a Rolando el de los invasores ¿por qué no? pues no sé no miren muchacha les voy a decir una cosa viene Rolando los invasores a ver eso para ustedes no funciona eso de que nunca se me va a hacer con un vato para ustedes no funciona ¿por qué no? nomás díganle al vato y jala los hombres son bien puercos ay no pero cortos y arma la neta sí pero si es alguien alguien famoso no tanto don Cheto no no importa pero es más fácil tú una morra dile un vato que quieres y el morro le va a entrar vamos con Fernando de Missouri y la línea de número 3 amigo Fernando ¿usted qué cree que se está haciendo la idea que nunca va a pasar en su vida? don Cheto ¿qué hay de cierto que el Zahí agarró el coronavirus coronavirus vía venaria vía venaria no puedo confirmar no 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 creo que fue por agarró un carrito de la marqueta ahí cuando lo agarró en un carrito de la Ralf no no fue un avión señor fue un avión a ver tú platícanos lo de tú ni en tu vida que vale mi perra vida se me va a hacer llevar a mis hijos y a mi familia a ver un juego en vivo en el Anfield Stereo a ver a Liverpool ¿le vas a Liverpool? soy un fanático me gusta mucho como juega nada más ay mi perra voy a cantar este you never guacalón ahí en el Anfield Stereo la canción de ellos de Liverpool ¿cómo va? you never guacalón ¿eh? ni tu ni se la sabe porque yo en mi perra vida voy a ir a ver jugar al Real Madrid o al Barcelona ¿por qué no? ¿yo lo llevo? no me ha llegado a agarrar avión y siguen 16 horas de vuelo en mi perra vida voy a visitar Japón ¿por tan lejos que está? está bien lejos ojalá se moviera poquito para acá no se puede moverse ¿sabes que ir a Japón si van? si se moviera para acá pero pues como quiera que sea fíjate cómo tenemos muchos sueños estaremos haciendo nosotros algo malo al sacar ese tipo de temas que la gente como que acepte y que nunca va a suceder está chido porque no sé que te agüites por ello pero la esperanza sigue allí por ejemplo el amigo de Liverpool ¿por qué no? porque no tiene papiros o esto porque seguramente su esposa es tóxica no lo va a dejar ir solo y no tiene para pagarles a todos tú guardas su feria un año trabajando bien y te vas a Inglaterra o endeudate como el chino tarjetazo tarjetazo el chino llevó a su santa madre en paz descansi a la suegra a las esposas la llevó tarjetazos a puro tarjetazo mortal la llevó a ver el Vaticano pregúntame está bien endeudado pásame la cartera abogados de bancarrota aquí estoy una vez más subí al servidor I'm back let's say I'm back yo bancarroteaste una vez ¿no? no ah no entonces está bien ¿cuándo va a terminar el chino de pagar sus deudas? en su perra vida yo tengo una ¿cuál señor? nunca se me va a hacer a mí llegar al rancho en una fórmula de 150 con toda la caja llena de cervezas así muertas en hielo todo el arroz en tu perra vida señor nomás vaya y ya ¿cuál es el problema de eso? exacto vaya y ya ¿qué le impide eso? no tengo gemoneta no me ve la maña bajar con esa camioneta donde no llego yo porque tenía que viajar hasta Michoacán en camioneta ahí los paran no llego a Tamaulipas yo y si ah si no ¿tú te juegues en camioneta en Zacatecas Ferrari? ¿y la pararon a mi amiga? al airport ¿al aeropuerto? sí ¿y qué pasó? pues nos pararon ¿quién los paró? ¿la maña? sí ¿en Zacatecas? a ver platícame ¿en aguas calientes? ¿los paró la maña? sí ¿cómo no? se llama aguas calientes no aguas calientes let her be cánteme ¿y luego? ¿y tú te susto a ti? ¿qué le dijeron los vatos? primero le tocaron el driver al chofer ajá y que cuando donde van que donde veníamos y que cuantos éramos y ya después atrás nos golpearon en la ventana que bajáramos las ventanas primero del lado de mi hermano después al lado mío y yo y ya vieron la carota roja la carota roja dijeron ¿por qué esto está roja? no sé ¿por qué después las carotas de Ryan roja? jajajaja cuadraquilito jajajaja ella vino ¿cómo estás Gerabali? bien viejo contentísimo ahora sí me lo voy a quitar ya estamos ya estamos sí cierto qué gusto verte igual igual que vengas a cabina que ya te veo que andas otra vez ya volvió el jali pues la cantadera y acá está un disco muy bueno sí la verdad que sí ya estábamos esperando regresar a los escenarios y estamos ahorita pues disfrutando el regreso la verdad y al público y pues adaptándonos a pues a todo esto ¿no? todo esto lo que está sucediendo pero pero nada no estamos muy contentos de estar regreso contentos de regresar a los ángeles y pues de darles la noticia aquí a todos oye que vas esto es el evento que tenemos porque yo soy parte de él ¿parte de qué? ¿parte de qué viejo? si va a dar usted para otro día yo sabía ¿qué está pasando aquí? yo como los managers yo no me mi party y ustedes sacan su cosa va a estar va a haber evento el día domingo en el Pico Rivera por arena y está bien porque como el lunes es labor day el lunes no se trabaja entonces el domingo a gusto ah de largo va a estar buena la verdad de tardeada para que lleguen a escuchar la música va a estar conjunto primavera un servidor y mi mozo va a andar también por ahí complaciendo con nuestra música pues nada contento y entonces ya tiene ya el set ya listo para el set musical para ya andamos listos bueno estamos ahora esta semana preparando los últimos detalles porque si queremos hacer algo muy especial ya veníamos desde tiempo atrás preparando ahora si que todo para esta gira del décimo aniversario va a tocar ahora aquí en Los Ángeles hacer algo totalmente diferente y complacer al público con todos los nuevos temas este como te sientes con el disco con el disco el de décimo aniversario quedo perroncillo bien la verdad que si ahorita estamos pues ahora si que hace unos días que se estrenó el video de tranquilito la raza lo ha estado disfrutando mucho pues otra vez con las historias ahora siendo cartero y pues haciendo haciendo ese tipo de personajes diferentes en los videos ¿tuiste haber usado a Don Cheto a cartero? pensé si pensé pero nunca me dice pero nada dije pero el viejo dije no la voy a armar dije no la voy a armar no la voy a armar en la bicicleta dije el viejo pues ya está yo soy un perro para las vaycas un perro para las vaycas Miguel Duray de veras un perro para las vaycas yo y la verdad veo videos tuyos una de esos de tres llantas no señor yo pura perrona cuando veo tus videos yo tengo hay una situación que me pasa cuando veo tus videos que me da por un lado me da mucho gusto y por otro lado mucho coraje porque gusto porque siempre ha sido un vato que le echa mucha productividad producción a tus videos y siempre trae una ideita ahí perrona ya sea la locación del video la temática del video ciertas cosas que salen en el video ya sea un carro un caballo y todas las cosas y siempre le has echado producción siempre como que si le meten allí producción y cabeza tratando de hacer algo diferente en esta ocasión con este disco buscamos más no sé como traer esas personalidades a los videos hicimos el carnicero con el perro desde más caro que hicimos todos los personajes desde esos tiempos atrás en Sonora con Rafa y todos los actores ahora en el perro me tocó ser el carnicero ahora con tranquilito soy un cartero entonces creo que pues tratando de conectar con el público también con lo que hace la gente de diario la gente que viene acá a la Unión Americana a superarse y este corrido conlleva como con ese tipo de temática de que vienes y pues poco a poco vas superándote vas logrando tus metas y pues esa era como que la visión en este video de tranquilito y claro con la ayuda de todo el equipo se logró este video en cual pues si logramos conectar y la parte triste es porque sin aparecer en un video te voy a recomendar un video en que parte ya se como te voy a recomendar un video para que te des cuenta hay un video de un grupo que se llama voz de mando que se llama maldita sucia ahí sale un viejito que es un capo siempre promueve ese viejo la verdad el único como de haber usado ese capo con Cheto y ahí me ve ahí puede estar ese vato tranquilito como el viejito y yo salgo ahí del capo ahí debajo de una es que queremos buscar un un ananito pues un chaparrito pero voy a recomendarle yo algo aquí al viejón Gerardo ya tiene la toalla con Gerardo siempre quiere salir en sus videos lo quiere apalabrar con su hija él no quiere si ya ya viejo nunca lo haré cuando necesites un galán aquí estoy yo ya sé no ha llegado ese video pero cuando no te quería decir pero la neta cuando hicieron la del perro andan buscando un perro y como tú tenías uno les dije pero yo me veo de galán así como de mafioso galán así que todo el amor no creo ahí se me acuerda y la valla se me hubiera sacado de un viejito al que le avientas un méndigo periódico o algo ayer yo salía ya en bata cafecito como te va de papá vale bien bien la verdad que sí la verdad que sí ahora disfrutando con lo de la escuelita pues ya empezó empezó en el pre-k y pues nada también aprendiendo un poco de él y pues impulsándolo impulsándolo como niño bebé pues ahorita a veces pues quieren estar más con uno pero sí muy contento tan chulo y le gustan los carritos chiquitos también ¿cuál le gustan los grandes? le mandó algo de regalo le voy a regalar la pistita Hawkewills ¿cuál de todos? porque hay muchas la perrona la grandota y sí le gustan la verdad ni le mueva conociéndolo voy a ir al suami por una de esas de a dolar dale 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 ¿cómo ves chino? le matan unas partes pero allá con el teni acá yo estoy jugando ahí con él este carrito vámonos qué buen padrino así diciéndole al niño bien hijo bien oye ¿dónde guarda el dinero de tu mojita? ¿no hay gusto ni lo guarda? oye juega juega he pasado cierra los ojos y da los carretes qué manipulador el viejo fíjate cuáles son los dúbidos ya sale no fíjate que está bien bonito vale está bien bonito qué bonito que seas papá porque luego como que da una dimensión de la vida diferente sí la verdad que sí todo ha cambiado la verdad desde que llegó Santiel y pues ahora disfruto otras cosas estoy en el trabajo sigo la música me gusta mucho estar enfocado en mis proyectos pero me toca abrir ese espacio para estar con Santiel y muy muy bonito y él bien papá él bien papá este él muy cariñoso de papá yo te he visto cómo le hablas sí cómo lo chiquea lo chiquea lo chiquea sí la verdad que sí bien cariño es muy cariñoso también Santiel muy muy cariñoso con mi papá también con sus abuelos con mi abuela también es muy 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 cariñoso y pues yo creo pues ya viene la sangre y pues también también se ve que le gusta la música también lo veo que también también le gusta mucho la música y pues nada no ahí estamos para darle todo el cariño qué significa Santiel o no más Santiel no es un arcángel y eso no tiene es un hombre bíblico sí sí como Aniceto también es un arcángel ay no es cierto Aniceto en hebreo quiere decir regalo de Dios para el mundo es mentiroso no me pasé porque Aniceto era un arcángel el mero perrón ahí de Dios eso es cierto señor yo supiera que Aniceto ya llegaba el arcángel ahí una salota así tú qué no pues qué qué hay que hacer viejo viejo con esas conciencias si él era él era de confianza ahí de Dios estoy leyendo Aniceto Albur mexicana qué gacho chido me he hecho el arbreto para la tierra o qué albur mexicana yo le decía Aniceto y le me dieron el arcángel me he hecho para la tierra ya me jólate para la tierra Aniceto con radio y todo oye qué te va a decir qué te va a decir cómo ves la chavalada ahora que tú que fuiste ese chavalo que boom que cómo se dice que cómo se dice revolucionó cambió no que revolucionó cambió que inspiró a tanta generación ahorita que andan allí cómo los ves te viene esta rola que sacaste con esta que acabas de estrenar tú la de la de la parca la de la parca con los dos carnales y a mí me 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 queda muy claro algo cuando los muchachos conocen a Gerardo Ortiz los muchachos que andan allí pues ahí los que andan allí queriendo ser cantantes y algunos que ya sean que ya les va muy bien se emocionan mucho Alberti si la verdad que pues este muy contento poder hacer estas rolas con nuevos exponentes ahora como los dos carnales me gusta mucho su música ahora sí que conectamos muy bien porque nos tocó grabar una rola mía de las nuevas inéditas grabamos una rola de poncho que es esta la parca y luego grabamos este otra rola que fue la de Imanol entonces fue como que cada de cada uno el saborcito de cada uno y pues veo que pues los nuevos talentos y las nuevas generaciones pues se influyen mucho con este tipo de de colaboraciones la motivación en los nuevos en los nuevos exponentes en la juventud la música hasta ahora que ha estado impulsando y te sigues tú reinventando también así como en cuanto a la a la ropa que usas y y a los acordes y las vestiduras de tus canciones también pues fíjese que sí de repente que sí salgo un poco me salgo un poco de lo que yo de lo que yo vengo haciendo pero sí sí me gusta sí estoy muy apegado a lo mío sí estoy muy ahora sí que muy fiel a mi sonido y a las cosas que hago a mi estilo pero sí de repente nos gusta salirnos un poco de nuestro confort y hacer cosas diferentes ahorita lo tengo que decir estoy muy emocionada porque hicimos una rola con los muchachos de piso 21 teníamos mucho tiempo queriendo hacer algo y se logró hacer un tema muy muy bueno la verdad este logramos aterrizar algo y estoy contento porque esta semana vamos a grabar el video y pues queremos salir muy rápido queremos salir muy rápido con el con este empezaré no es que fíjese que bonito don Cheto se le notaron los tocos Gerardo pues vamos a ver a ver si lo metemos ahí no sé que quieres que quiere andar haciendo ahí pero en la ciudad de México no puede salir hacemos la grabación acá nomás algo ahí de algo de algo ahí de lo que sea si nosotros lo invitamos a comer aquí a Los Ángeles usted va a ir al DF pero ustedes me enfadan pues no va aquí ya lo invité yo también el otro día a una pisteadilla se acuerda ahí con ah iba a ir pero estaba grabando cuando grabaste con Conrique ah sí 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 iba todo a jugar y nada más que lo que le iba a comentar es que qué bonito debe ser para Gerardo que él es ya un consolidado para las nuevas generaciones pero todavía tiene una edad en que es joven y puede hacer un montón de cosas y seguir innovando o sea para ti es importante por ejemplo la mezcla esta que vas a hacer con el urbano ahora te gustaría alguien más o tienes alguien en mente con quien te gustaría grabar pues fíjate que ahora se han dado cosas así pues en la industria lo he mirado con otros compañeros de la música están pasando cosas muy diferentes claro a lo mejor con la música de Corríos Tumbados que también es algo es una ola muy nueva que es muy fuerte y también con con la juventud se está moviendo a la juventud entonces no sé igual reggaetón o que ahora también se ha posicionado mucho la música de reggaetón no sé no sé no se pueden pasar cosas diferentes oye Gerardo y este que te va a decir este eh tú que te va a decir anda bien agüitado que no lo invitan más anda agüitado anda pensando que puede ser en el video no está pensando no te iba a decir o sea por ejemplo hay una parte en tus conciertos donde das este espacio a a esas rolitas que la gente todavía quiere escuchar que no que no quiere decir rolitas porque en realidad no es una estamos hablando de canciones de hace 10 años claro a lo mucho pero pero si hay si las pones allí por ejemplo si tienes idea de cuántos discos has vendido tú o no nunca nunca no tengo por ejemplo de New Ni Mañana cuando se venderían del de New Ni Mañana no tengo idea pero este creo que de los mayores logros en discos cuando me entregó cuando todos los discos se hicieron platino si que todos todos las todo el catálogo se hizo platino y yo creo que fue cuando ya logramos las mayores ventas porque si te tocó a ti todavía la venta de discos como físico si me tocó hace 10 años todavía si todavía pero si no si vienen rolas nuevas claro incluso este domingo voy a estar cantando las tundronas a veces me la aviento también el muletas este fin de semana nos lo aventamos si no y pues también de las nuevas ya también me piden mucho incluso este fin de semana me pidieron el comando del diablo que ya tengo tiempo que no lo he cantado que de hecho lo acabamos de grabar y mi compa Luis entonces si se vienen las rolas retro a veces de hace 10 años que la raza quiere escuchar y pues también lo nuevo el perro y todo lo que la gente acá en Los Ángeles no ha escuchado y lo que viene también en el disco de décimo aniversario que yo se lo súper recomiendo porque está bien bien producido ahora sí que de todo bien canciones y corridos y de seguro ya trabajando porque no te puedes estar tú en paz no si ya estamos trabajando incluso trabajando dos producciones quiero entregarles muy pronto un disco de corridos norteño sé que la plebada me ha pedido mucho lo norteño y vamos a hacer algo muy especial ahí con canciones románticas inéditas de mi autoría y algunos otros compañeros míos el domingo el domingo yo voy a andar en madera california por cierto que tienes la madera voy a andar pero llegando en el pico yo creo que si es más temprano no es de tardeada así que si vamos a estar subiendo como a las 8 o 9 ah no si alcanza viejo entonces déjese venir déjese venir con todo el equipo de 12 a 12 en casa de cerámica en madera california anochete el domingo pero me voy a venir chico tío si alcanza viejo por favor voy a pedir el avión a los de firme a ver si me lo voy a en caliente ahí me estaciona en el paqueadero o me aviento desde arriba aquí viento en paracaídas no hay caída en paracaídas lo bueno que dice Gerardo tardeada como a las 8 o 9 de la noche pero yo pienso que temprano va a empezar como a las 4 de la tarde empieza la música tú te consideras un vato liviano para levantarte eres nocherito ¿verdad? no si soy bueno para levantarme si pero para acostarte o sea tú lo más temprano que te haya acostado en los últimos años ¿qué será? a la una a la una de la mañana tardezona ahorita ya que soy papá tengo que aplicarme un poquito más el día domingo va a estar en el pico heridas por arena con el conjunto pero a ver y el mimoso y obviamente Gerardo Ortiz este es un evento que tengo entendido que ya está casi todo vendido así que si va a pensar si piensa en el domingo jálese con los boletos en corto para los boletos de el evento porque se movió la fecha ¿verdad? va a ser el el se movió la fecha el de Microsoft ¿verdad? se movió ya se movió va a ser al mayo al otro ahorita vamos a enfocarnos en el domingo al que va a asistir usted al que va a asistir usted entonces el domingo en el pico heridas por arena ahí nos vemos es una pieza temprayito del Jali para que vaya a ver el conjunto primavera a mi mimoso y yo a mi señor Gerardo Ortiz un gran baile si se si todavía bailas va a ser un gran baile la verdad que si si baila la gente como no el concierto es como a ver ahí tú que todo lo sabes un concierto y un baile what's the difference bueno por lo general don Cheto un concierto es donde hay una silla donde la gente llega y se sienta a disfrutar de un concierto en un baile donde la gente va a bailar básicamente ¿sabes qué? ¿qué perras? a mi no se me ocurrió algo tan simple como esa respuesta estuvo muy buena la respuesta la verdad este es un baile concierto este la gente se puede sentar en las gradas pero también está ahí para que peguen en la bailada y bailando bien aguitado y no se me ocurrió esa respuesta tan sencillada bueno así por andar pensando en otras cosas pero a ti vale que traje viejo y trae una otra cosa dos cosas ando que que gracias por venir y y te quiere decir algo que señor que ando queriendo que va a decir ya seguro va a pedir eso suena eso suena 15 y medio dígale si yo te contar a lo que me debe a mí de que me ha prometido vale no me voy de aquí jordan puestos bajéselo voy a llevar una carne asada y son bien tragazolos ando llevando a este viejo huangu de chupa hasta avión y que en vez de a mí anda sentido por el chupo porque no fue la ruta porque no fue la ruta así te llevaste al chusis si querida la ruta pero no me quiero mojar y quiero venir mi temprano oye Gerardo Ortiz te queremos bien mucho y el domingo ahí nos da un abrazo viejo ya sabe que lo quiero va a estar el conjunto primavera va a estar el mimoso y muchos artistas más pero sobre todo ay mi jefe Gerardo Ortiz que regresa a los esceneros a los ángeles y si usted quiere ir ire yo creo que para la sonce ya no va a haber boletos así que cálese más rápido que inmediatamente y ahí los guachamos el domingo con Gerardo Ortiz y todo su repertorio y toda la cosa ándale pues que era bienvenido aquí saludos a todos saludos a toda mi gente bendiciones no importa si son chicas o grandes él acaba con todas las dudas si tienes una pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire una hora más de Don Cheto al aire feliz martes pero lo que sí es garantizado es nuestro querido José Isaías con pregúntale al tarot amigo ¿dónde andas? ¿en qué parte del mundo te encuentras en estos momentos? hola muy buenos días bueno pues ¿dónde me encuentro? ¿dónde radico? Giselle en Las Vegas Nevada desde acá y totalmente en vivo en Dubái amigo yo te decía en otro lugar siempre que hablamos contigo andas por todos lados pero bueno viva Las Vegas el número de cabina es el 818-520-1055 para participar o también el 1-866-446-6653 recuerda que puede hacer cualquier tipo de pregunta que el amor que cómo le va a ir este con la chamba lo que sea para eso está nuestro querido José Isaías pero el día de hoy José Isaías hay algo en particular que tú nos quieres comentar ¿verdad? sí mira este me han pedido mucho los radioescuchas que hablemos si existe o no existe la mala suerte si es mito o si es realidad ¿cómo la ven? oye y podrían bueno ¿es realidad o no? vamos a empezar por ahí bueno totalmente totalmente existe totalmente es una realidad este y mucha gente lo ha comprobado porque de irles muy bien empieza a irles totalmente mal y es cuando uno se pregunta ¿qué es lo que pasó? algo raro pasó aquí ¿por qué? porque me iba bien me está yendo mal estaba felizmente casada y de la noche a la mañana terminó mi matrimonio y ese tipo de cambios realmente pues son no es mito es una realidad que sí que sí han pasado y que sí existe la mala suerte ahora ¿la mala suerte se puede revertir? José Isaias sí mira aquí por más de 30 años que tengo yo de experiencia en el esoterismo yo la he dividido en cuatro en cuatro este puntos o en cuatro diferentes tipos de mala suerte y esto es muy importante porque respondiendo a tu pregunta si se puede revertir la mala suerte tenemos que saber cuál limpia tenemos que usar para cada una de estas y si quieres ahorita las comentamos déjamelas a poner oye aquí la necesitamos para un compañero que decimos es más cancelemos las llamadas y vámonos directamente a los cuatro no sale de una y entra otra cuál cuál es una así rapidita así simple y que diga sabes que te puede ayudar a cambiar tu energía sí mira aquí lo importante es déjame menciono primero los cuatro las cuatro que son los tipos de mala suerte una es que seamos nosotros mismos los negativos sabes que falta que me orine el perro me ha ido muy mal yo no salgo de esta qué mala suerte tengo y siguen decretando cosas negativas en la cual nosotros estamos poniendo las cosas al universo y se nos regresa y por eso nos va mal y decimos tenemos mala suerte el punto número dos es que convivimos con gente negativa gente que diario se está quejando gente que diario está criticando gente que diario está lamentándose y nosotros nos escuchamos cuántas veces no nos dicen sabes que platico contigo y me siento relajado me siento tranquilo me da una paz padrísima ¿por qué? porque suelta toda la energía negativa tú la absorbes y empieza a cambiar tu suerte a partir de ahí ese es el segundo el tercero definitivamente brujería hechicería o algún trabajo que lo existe y el cuarto y último es la salación o la maldición entonces estas son las cuatro maneras que pueden dañar nuestra energía y puede cambiar nuestra suerte oye a ver José dice por acá hay algo en mi casa que puedo hacer para recuperar a mi nieto se llama Esteban Sánchez mi fecha de nacimiento es 5 29 del 78 dice a mi hijo no le dejan ver ahora sí que a mi hijo no le dejan ver a mi nieto y además mi hijo se despierta con rasguños en todo el cuerpo ¿crees que le hayan hecho algo? sí mira definitivamente cuando una persona amanece con unas que son rayas o que son marcas que se ven usualmente como rasguños o heridas muy finas en el cuerpo definitivamente hay trabajo aquí estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes una que están haciendo el trabajo para manejarlo a su antojo y para estar dominándolo y la otra es la cuestión la cuestión de que no dejan ver al chamaco aquí lo que yo aconsejo es una podemos ayudarlo y le voy a dar el consejo que se agarre una veladora o una vela de justo juez anote el nombre de él y que se la prenda y que le pida que sea justo para que dejen ver a la criatura pero la otra la otra de los rayones o de las marcas que dejan en el cuerpo si va a ser necesario aquí no podemos darle una limpia vía telefónica a una limpia sexto porque aquí si tiene que acudir con alguien porque estamos hablando de un trabajo fuerte y un trabajo real que si tiene que acudir con alguien y le haga una limpia personalmente pero según mis cartas aquí que pregunto definitivamente hay trabajo y bueno ahí están las pruebas bueno hablando hablando de trabajo amigo tenemos en la número tres a María que quiere preguntarte pues precisamente algo de un trabajillo ahí buenos días María ¿cómo estás? buenos días hola María oye cuéntanos este tú sos pues sí cuéntanos al público pero también para que José Isaías te diga con las chismosas a ver si mire yo quería saber que alguien me dijo que una ex mi esposo nos había hecho algo porque no quiero llegar a mi casa tengo mucho frío me siento muy triste tenemos muchos problemas y me han dicho que es una ex de él incluso que él anda con alguien por eso están haciendo esto con la muerte para que yo me muera me desaparezca y ella se pueda quedar con él quería saber si es verdad se llama depresión hombre vámonos con la que ay cállate eso que tiene que ay hombre a ver si tu vato te engaña y tú no eres feliz vámonos a ver pero antes que nada María no le hagas caso a este este tú has visto cosas raras en tu esposo o sea le has encontrado mensajes hay algo en particular que le hayas visto para sospechar de que en verdad tiene un amante o que está hablando con su ex o algo sí 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 he visto he visto cosas pero no esperaba que me dijeran que que esta persona está haciendo algo para que yo me muera porque dice que está haciendo algo con la muerte pero es para que yo me muera pero pues no sé si creer en esas personas ay amiga date cuenta a ver José Isaías qué ves por ahí aquí las chismosas empiezan a darnos el mensaje una bueno definitivamente sale el amante sale aquí lo que viene siendo la sota de espadas con la sota de copas que nos está hablando de doble cara y nos está hablando de engaños y traiciones con una dama o sea si hay engaño ahora la otra cosa que la quieren ver muerta eso es totalmente falso si hay aquí un trabajo para separarlos una energía para separarlos una energía para que haya divorcio y para que haya separación pero no hay de ningún tipo de trabajos con la muerte la persona que está haciendo el trabajo si utiliza y si le tiene devoción y si es devota de la santa muerte pero no está haciendo un trabajo para que María muera o sea María no te metas en la cabeza que te vas a morir y no te metas en la cabeza que les estás estorbando y que por eso te quieren matar no ella está haciendo un trabajo que se ayuda de la santa muerte o la santa niña como le llaman o la santa madre pero esto es para una separación dice aquí que él ya te ha engañado esta es la segunda vez que te ha engañado y como que no te has puesto las pilas y como que has dejado pasar las cosas entonces yo sí sugiero oye María no entonces este wey no va a cambiar lo siento María ya van dos cuernos entonces ya está ya está en ti si le quieres aguantar eso pero pues este hombre dos cuernos yo iba a llevar como cinco así ya ahora sí que págale con la misma moneda no ya María deja esa relación ahí José Isaías me quedé con una duda ¿a poco sí hay ese tipo de brujería como para que te puedas morir? no llovió bueno definitivamente claro que sí hay y hay para poderes de hacer lo que sea enfermedades muy fuertes es cuando no sé si has escuchado Chino que dicen ¿sabes qué? te hicieron un trabajo fechado o sea te ponen fecha que si no te curas en determinada fecha te puede dar una enfermedad incurable puede acelerar lo que viene siendo por ejemplo tú eres predispuesto a tener células cancerígenas en tu cuerpo nosotros podemos acelerar para que se produzcan más o para que se te deteriore la salud o que disminuya tu sistema inmune pero definitivamente podemos hacer que pasen accidentes podemos o sea se puede hacer muchas cosas por eso sí hay que tener un poco de cuidado con la gente que sabe esto porque al rato ya sabes ¿pero es brujería negra o cómo la consideran? sí la consideramos como hechicería y brujería negra eso sí totalmente a la blanca y totalmente a la magia son totalmente dos vertientes totalmente diferentes pero sí lo hay ahí entra mucho es ahí lo que viene siendo el vudú el vudú casi siempre es magia negra se utilizan muñecos se utilizan fetiches cuando te pican el mono no no es otra cosa es otra cosa al chino le encanta que le pican el mono pero esa es otra cosa eso no es brujería chiquita pero bien que te gusta vámonos con Rosy en la número dos buenos días Rosy ¿cómo estás? bien ¿y usted? ¿cómo está? bien hermosa ¿qué es lo que le quieres preguntar a José y Zayas bueno precisamente las chismosas? que si traigo algo porque siento que me la paso enferma entre más y más este nomás me la quiero pasar dormida con dolor de cabeza este estoy insómica no me puedo dormir he tenido experiencias en la casa con mi mamá mi mamá ha sido una persona muy fuerte este ella me ha contado que encontró un gato este negro muerto enterrado en la puerta a la casa y ella cuando estábamos nosotros todos ahí cargaba en su bolsillo una bolsa roja con monitos chiquitos de tela que era uno para cada uno y siempre se ha hecho bien difícil tener una relación con ella no es un brujerillo no no se ve medio medio tal ¿no viejo? es un brujerillo bueno José Zayas al regresar nos dices va sí claro que así lo he hecho es un brujerillo no no es depresión y encontrar un gato tiene que ver no como va que no estás viendo tú la señal que no ve la señal y si no no ve la señal y no escucha anda depresión hay un gato y porta regresamos con José Zayas con décimas llamadas telefónicas quiere que le echen las cartas del tarot que cree que está José Zayas mejor conocido como Joseph Zayas número en cabina 818 520 1055 regresamos con chato al aire señores estamos de regreso yes we are light estoy hablando inglés ay mírelo no se preocupe está muy bonito ya escucho a Rosy además del gato los monitos en los bolsos mira yo no ocupo las barajas las cartas para decirle que es un brujerillón wey no pues a ver vamos mejor a preguntarle a José Zayas él es el experto José Zayas bienvenido una vez más este como vemos como vemos ahí el caso de nuestra querida amiga si mire don Cheto definitivamente que hay trabajo pero este trabajo ella lo está sintiendo que es para ella o sea se lo está adjudicando a ella ella dice sabes que yo no duermo sabes que yo siento escalofrío yo siento no este trabajo es familiar don Cheto es para dañar porque el daño o el trabajo que le hicieron lo echaron en casa y están dañando a la familia entonces yo sugiero que si es por la parte de afuera donde menciona lo del gato echar agua bendita y echar adentro don Cheto hacer un saumerio con lo que viene siendo palo santo y salvia limpiar lo que viene siendo para limpiar la casa y con eso ver a ver si disminuye el levantarse en la madrugada el sentir escalofríos el sentir todo eso si no ya después tienen que decidir ir con alguien a que les hagan limpias individuales don Cheto o personalizadas pero definitivamente ahí hay trabajo y esto es para la familia no nomás para ella fíjese José Zayas que ya entrando en el terreno más místico en el terreno más misterioso de lo que viene diciendo pues ahora sí que los secretos místicos tan arcanos este el palo santo tiene muchas propiedades ¿verdad? sí don Cheto el palo santo aparte de limpiar el aura limpiar casas también lo usa la gente para la salud entonces definitivamente es buenísimo nada más hay que tener cuidado con el palo santo ¿por qué? porque si en la casa y ya lo he mencionado varias veces hay espíritus espíritus chocarreros o espíritus que jalamos de un panteón o cualquier tipo de espíritus o entidades de bajo astral al prender palo santo y no saber manejarlo los vamos a inquietar y van a suceder cosas más fuertes o más este más marcadas entonces hay que ser muy cuidadosos cuando limpiemos con palo santo la que es muy mandé dígame no no que sí es cierto porque yo he escuchado mucho eso y bueno aquí de hecho aquí tenemos al chino que él pues yo creo que él trabaja mucho con el palo santo porque el otro día vi que le mandó y ahí te voy a llevar tu santo ah no es ser al revés no es lo mismo no es lo mismo ese te voy a echar ah ok si se entendí mal vamos con más llamadas telefónicas que aso don Cheto tenemos a Carmen se me perdió la cadenita en la red en Whittier Carmen de la ciudad de Whittier California que onda Carmen que buenos días ¿cuál fue José Díaz? sobre mi hija le decía a Chapi que ella está amallazada y tiene muchos problemas le dicen ok ¿qué tipo de problemas anda tu muchachilla? ¿cuántos años tiene tu muchachilla? es del 12 de diciembre de diciembre del 9 del 88 ok ok no pues ya no es una niña en el 88 ¿cuántos años? unos 33 33 niña ¿y cuáles son los problemas que tiene ahorita tu muchachita si se puede saber un poco más este anda 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 en drogas o este con los novios ¿juma marihuana? ¿o qué pasa? no, no, no nada, nada gracias a Dios ¿qué tipo de problemas? lo que pasa es que ella está embarazada y le dijeron que puede morir ella o el bebé ¡ay! ¿para quién le dijo eso Carmen? ¿el doctor o qué? ¿o quién más? sí, el doctor porque se le estuve en protección y yo estoy muy preocupada por eso ¡ay, ay, ay! ¿y cuál quiere que le preguntar a las cartas del taro? sí, cómo va a salir si todo va a estar bien si, cómo ve según los médicos ¿a qué se debe esta condición que ella está sintiendo? es una condición que agarrar las embarazadas y que es muy rara que no saben no saben cómo es de qué sale esta enfermedad y ella está propensa a agarrarla por eso la funciona que se cuidara muchísimo ¡ay! a ver, vamos José, si ella ya barajate vienes ¿tiliche? ya, don Cheto ¿cuál es tiliche, señor? por eso es que se me fue la palabra, vale se me fue la palabra ya barajaste vino usted mismo regañese así, pégase sí, pues porque es que como estamos muy preocupados se me fue la palabra más respeto a las chismosas los de sus pueblos ay, yo no voy a ir míndome ay, qué José, si ella está está muy preocupado ¿qué está pasando? sí, mire, don Cheto yo no veo cartas trágicas como hablando la carta del cinco de espadas hablando de la del diablo hablando la de la torre de la destrucción yo no veo ninguna de esas cartas lo que yo sí le voy a pedir para que porque ahorita don Cheto con esas noticias créame que ya sienten como que va a suceder algo malo y empiezan a jalar esa energía definitivamente las chismosas no nos salen cartas malas y lo que sí le voy a pedir es que se agarre su hija o que le pida mucho a San Ramón recordemos van a decir Isaías pero dices que San Ramón es para callar bocas y es para callar chismosos o cerrar bocas pero también San Ramón es muy bueno para las embarazadas y en este caso sería muy bueno que empezara a rezarle a San Ramón para que le ayude a que todo el parto veo también don Cheto aquí que podría estar manejando lo que viene siendo la presión eclampsia preclampsia todo eso que le puede llamar el doctor que son términos médicos sale lo que viene siendo el aparato circulatorio que pudiera hacer eso entonces nada más que esté checando por ese lado pero yo no veo cartas trágicas ni para el bebé por ahorita ni para ella tampoco entonces que se dejen un poquito de esas preocupaciones San Ramón o Nato claro que sí era santo fue santo patrono de los esclavos pero también obviamente el santo con el que se encomendaban yo recuerdo por allá las parteras de los ranchos se encomendaban a San Ramón o Nato porque era el protector de las parteras también y por los siguientes de los partos como para que las guiara pues durante ahora también 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 este lo siguen mucho como para callar bocas ajá por ejemplo si queremos que el chino se calle hay que orarle a San Ramón o Nato hay que empezar San Ramón por favor si San Ramón cállale los hijos de cabalba este gracias San Ramón señor gracias no va a hablar ya no habla ya se le cerró milagro milagro va a estar bien entonces señora ya yo si me preocupo mucho con lo de los partos porque qué tal si no vayas no vayas no vayas no dije nada nomás le dijo vayas ¿quién más tenemos? no ya no José Isaias ya dicen que ya no te quieren aquí ya también ya también le rezaron a San Ramón o Nato me calle ¿verdad? José Isaias muchas gracias por estar con nosotros y echarnos aquí las cartas las cartas no es un placer don Cheto ya sabe con todo gusto que lo hago ¿cuáles son tus redes sociales querido para que la gente te siga vea las cosas ahí que tienes porque estás en todos lados hasta en el YouTube ¿verdad? así es don Cheto YouTube Instagram Facebook y TikTok como José Isaias esoterista ¿a poco anda titoqueándote en machine? pues no machine don Cheto pero ya sabe que esa es la nueva generación tengo dos, tres pero vamos a empezar a manejarlo más poner más y ya hay algunos rituales y algunos consejos ahí también en TikTok oye los rituales esos rifan ahí en el TikTok aunque no lo crean sí, sí, sí José Isaias entonces José Isaias esoterista así es don Cheto ok para que lo sigan a mi querido José Isaias le mando una tormenta de bendiciones José Isaias yo también don Cheto les mando un gran abrazo y que tengan una excelente y bendecida semana muchas gracias José un abrazo una tormenta de bendiciones para que este ahorita regresamos con más aquí al programa porque se ríe ¿dónde le va a meter la tormenta de bendiciones? su tormenta si no yo nunca había pensado de esa forma en Bali es que eso se da a entender Don Cheto cuando usted dice no ustedes porque son mal pensados es un Isaac yo una tormenta de bendiciones ahorita regresamos al programa dice no que es una tormenta de bendiciones Don Cheto al aire oigan señores el lenguaje inclusivo inclusivo incluir inclusive incluir ha desatado hay mucha polémica que básicamente y es como que ya no decir las cosas femenino masculino masculino porque por varias situaciones ¿por qué por qué decir cosas en masculino cuando se trata de mujeres? todo parte del non-binary Don Cheto ahora que está que los no binarios que son pues jóvenes que en su mayoría jóvenes que no se consideran ni hombres ni mujeres que andan por ahí en un limbo ahí este todavía por reconocer si en el sentido de la sociedad este pues no todavía no se no se se adjudica ojo que no tiene no tiene absolutamente nada que ver con lo sexual ni con los genitales con los que nacieron Don Cheto tiene tiene todo que ver con ¿a culpa de los genitales no definen nuestro sexo? sí ellos quieren ser llamados o reconocidos como o sea como no binarios porque no quieren no quieren ser identificados solamente con uno porque qué tal que alguno de ellos nació en un cuerpo que se siente diferente al que nació yo sí yo usted se siente en otro cuerpo yo nací en un cuerpo mi cuerpo era de un atleta y nací en uno de un gordo eso no tiene nada que ver ¿cómo güey no? ¿estás seguro? sí entonces el lenguaje inclusivo es como que ya no hay que este decir las cosas en encajarnos ahí en lo masculino en lo femenino por ejemplo si en un cuarto les voy a poner un ejemplo que dicen muchos los que están a favor del lenguaje inclusivo este o incluso rozando en el feminismo o un feminismo ya de a tiro de a tiro si estás en un cuarto y hay seis mujeres y dos hombres ¿por qué tienes que decir nosotros cuando hay más mujeres ¿por qué no nosotras? pues bueno de hecho la regla academia de la lengua dijo que cuando son más mujeres puedes terminar con a con nosotras yo siempre que hablamos de nosotros yo digo nosotras ¿sí? o sea del grupo de todas nosotras porque pues son más que yo yo nomás soy yo y ustedes son son cinco aquí son cuatro ustedes son cuatro personas ellas ok ¿y luego qué pasó? bueno pues resulta que un profesor de la universidad autónoma del estado de méxico allá donde fue este ¿chino fue ahí donde fuiste? seguro seguro un profesor así de la calaña de este el chino va a la escuela vale yo no sé por qué la raza nomás dice no fue la escuela está bien ahí sí fue la prepa la guay que es la mira pero tú no fuiste a los nan chino y fui campus ¿qué? ah no al campus ¿no? ¿ahí? a vender bonaj a vender bonaj aquí fuiste a los nan vale y la neta por tu bien no digas eso traigo mis papeles papelito habla mi moque qué yo sí quisiera verlos yo también yo también yo también yo también pero este mendigo está atrasa que a lo mejor los falsificó si quisiera verlos fue Santo Domingo la neta cuando los tengan yo enfrente voy a decir señores el chino fue en un nan y luego ya le he contado la historia de que yo jugaba no yo jugaba en fuerzas básicas yo pensé que por jugar ahí iba a entrar a la universidad sin problema no yo tuve que ir a hacer mi examencito como todos ahí no tiene que ver este Don Kiwi estaba queriendo luego luego tener bueno si no no le va a poder traer el papelito porque no se tituló si lo que él trae no 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 me titulé pero tengo todas las pero fuiste al campus se inscribió sentado en una en una en la una estuve cuantos semestres pienses de la comunica uno uno no le haces un semestre en lo madre 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 y dos de administración de empresa no le dije señor señor cuando tiene una carrera trunca es cuando te falta un semestre para acabar no que lleves nada más un semestre no manches eso no cuenta un semestre no cuenta para mí que chino dos días a la UNAM ya para mí ya cuenta ustedes porque no sé por qué güeyes pero es que no cuenta bien chino yo sé que quiero ver tu papel hijo te voy a agarrar un respeto porque a mí se me hace que lo académico yo a mí se me hace que lo académico es una cosa muy bonita porque pues como yo soy un analfabeta me hubiese gustado en un mundo en un mundo laralelo paralelo no es laralelo es paralelo bueno pues laralelo paralelo me hubiera gustado a mí ser académico y tener un académico aquí no es académico señor me llenaría de orgullo con trabajos dentro de un mes bueno quizá lo aceptaron yo dudo que haya ido mira yo este programa le quitaría el aire le pondría a don Cheto y el que juega un NAM así le pondría el programa y oh vale verdad buena pues si fui bueno vamos a lo importante don Cheto pues resulta que uno de estos profesores ahí en la universidad se hizo viral porque dijo la siguiente frase no vayan a pesar ustedes como el video que está circulando que se dice compañere alguien que me diga esto lo saco de inmediato de la clase eso fue lo que dijo obviamente pues como era una clase virtual se estaba grabando aplausos para este maestro y dijo si alguien empieza con sus jaladas sáquense de aquí y lo repruebo bien así debe ser señor yo estoy de acuerdo con esa cosa señor gracias gracias que alguien está a favor de aquí hay dos géneros ustedes deben de entender que son dos géneros masculino y femenino hay un macho o una hembra en los animales no hay macho ni hembre por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí así concluyó este este profesor de la universidad entonces pues bueno retrogrado la verdad se me hace una estupidez eso del lenguaje inclusive machina así no sé vivimos en una sociedad que neta ya habrá solo eso faltaba bueno pero es que les molestara que les dijeran compañero o compañero las personas binarias como lo había dicho o sea prefieren eso eres hombre o mujer si tienes otros gustos es diferente pero aquí es hombre o mujer se acaba o sea es masculino o femenino pero porque no puedes respetar la preferencia de alguien más o sea no sé no te estamos respetando o sea yo como maestro nomás diría a ver como como se llaman ustedes me pongan ahí a mí y que está allí yo así les digo ajá verdad se llama como te llamas tú Karin pues tú eres Karin tú como te llamas ahí pues eres ahí así les digo yo les voy a decir humanos así les voy a decir humanos vamos a ir a abrir la clase humanos no y no falta que va a decir un saizazo ahí yo no soy humano o algo ahí soy humano bien dramática si llega usted a un salón de clases donde hay 30 almas usted dije buenos días muchachos como están que tiene de malo no cual tiene malo como esto anda ahorita como todo como esto anda ahorita en boca de everybody va a haber mucha polémica está en boca de todes hay que aprender todes todes a ver masculino vaca vaque masculino de vaca ¿cuál es Vale? ah vaco ay no más vaco era el dios vaco era el dios del vino masculino de vaca déjenla güey no toro toro y eso que te sorpresa ahí ok masculino de gallina déjenla rooster gallino en español en una ¿qué? gallo Ferrari tú y la hija te voy a decir algo de amigos tú no estás para ayudar a nadie perdón que te diga tú no estás para ayudar a nadie pregúntale a ella a ver te va masculino masculino de muerto digo femenino de muerto muerta no femenino viuda ah ay tengo you tricked her regresamos con Don Cheto avisa pues Ferrari vale tiene un bien harto allí la pista sonando es que estamos escogiendo una foto que queremos que suban en el Instagram porque ya merece al público una nueva fotito de Ferrari ya nos vamos chaval la gente se me queja todos los días de que ni sube fotos de que donde está el cuerpo donde todo pero poco a poquito diles que es probete y no artete anda feliz ¿sabes viejo? porque vio a su yerno si pero aguitadón también lo veo un poco si yo creo que lo mío lo mío como ven que lo mío lo mío es las 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 la actuación no no que no sé es que yo ya debo dar y si paso no creo señor señor aquí apenas aguanta 6 horas en las películas es un güey esperadero todo el día es un güey esperadero y es de no ir a su casa muchas veces partime cuachalanga no te creas ya nos vamos muchachos veate que bonito este puso un cuadro aquí que ya está ella en experta decoradora mandó a hacer un cuadro de cuando fuimos a León Guanajuato y está bien bonito ahí salimos que por cierto quiero mandarles saludos al señor que nos hizo el cuadro siempre nos escucha Square Deal a don Mario ahí en North Hollywood él nos hizo el favor a hacernos ese cuadro y mire que bonito quedó que bonito quedó hermoso gracias otra monta la frente si mira ahí compro yo mis cosas pues vaya a visitarlo ahí enfrente pues si voy y nos hizo ese cuadro mire que bonito le quedó muy perrón la verdad bueno pero salí bien guapo estás tú allí ni te ves estás tú allí estás tú allí fuiste si estás chido no te veo estás como los esos de encuentro al bonito ¿cuál es Waldo? encuentra Waldo estás tú allí ok ya no Ferrari ¿vas a subir algo en tu Instagram? creo que sí ¿cuál es Instagram? pero ¿puedo mandar un saludo? no 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 siga adelante les dije les dije que no me iba a dejar a Juan Ramírez who's the guy? the guy me escribe en el snap y siempre me anda diciendo mándame saludos yo que mandarlo a un vato que se llama Manuel que ayer conocí fui a comer a la virrea Pasingán ay no invito y fue sin querer queriendo que me diga mire y ahí callé a este y ahí estaba un vato y me dijo usted es don Cheto le dije no ni que no viera a Manuel y el Zacatecano su esposa era de de Michoacana ella muy guapa y ahí estaba yo llevo a Carmela a comer ¿qué comió? los virrea yo comí poco mira comí 6 enchiladas un plato de virrea y ¿se fue? y dos uchepus ¿y eso es poco? un plato de virrea 6 enchiladas y dos uchepus no más para entrar en calma ¿están buenos los uchepus? sí 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 están buenos los uchepus te iba a traer pensé ¿y por qué no me los trajo? se me fue la onda ay la neta y no te estoy mintiendo por esta compré dos pa' ti ajá y me los eché yo ayer como que dije hasta ahí yo ni le hayo lao yo pa' mí que no quiere eran pa' ti me los trajo a ver comiendo ¿usted el día que quiera me puede ayer al lado? yo paso y te agarro yo te agarro allí ¿eh? y también uchepus no te agarro uchepus ya nos vemos chino nos vemos hijo gracias señor que tenga un resto de qué viene siendo hoy martes rico martes para que no se pierda la costumbre y mañana nos escuchamos gracias Giselita gracias viejón que tengo muy guapora es que tenemos invitados don Cheto no los podía con este vestido te ves súper megaquero oye te digo algo pero no lo tomes a mal sí señor o sea porque no quiero ver como un viejito así como un envidioso ajá estás piernuda tú vale ah sí sí estoy estás piernuda no jugaste fútbol tú sí sí jugué fútbol muchos años sí está muy ejercitado el ballet sí nos pierna flaca de hecho ayer me dieron una mordidora los acudos te dio una mordida los acudos esos son dientes perdón pero es Inés Ancud esos son ayer tuvieron banquete los acudos esos son dientes esos son dientes esos son dientes bueno me picaron nunca te dejes morder de un hombre nunca ¿por qué? no los hombres tenemos tenemos nosotros más está peor que si te mordiera un perro pues sí ah los gérmenes las bacterias sí la mordida de un humano es peor que la de un perro ni mordidita así así chiquita ¿le? 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 pues no sé nomás digo ¿mordiduquis? no más de chino no porque para chino una mordidita de los guentotes güeyes de caballo es como un tiburonazo bueno veamos señor si soy Zaid te veo muy llena de vida señor estoy muy contento ¿vienes gorda? no como muy como que volviste a la vida sí señor sí señor ¿con qué? sets el jabón sets la verdad que la vida estoy muy contento de hecho tengo invitación una muy bonita foto en tu instagram ¿te le puedo dar un like? deme usted lo que quiera hasta rascabuele póngamelo sí usted nunca da like quiero agradecer a la gente de peinado y maquillaje no sabe que perro nos dejaron ayer para las fotos la verdad ¿cómo cambia uno peinado don Cheto? ya yo estaba acostumbrado ya dos años con el greñero así a deja que la vida te les pime ¿por qué no te peinaste ahora así? ay señor pues porque ya uno se le acabó el encanto es que cuando tiene una producción don Cheto te deja un peinado si no tú has tenido tu instagram empiezas a subir cosas tú eres un vato guapo gracias señor ay ¿de dónde? tú eres un vato atractivo tú eres un vato interesante sí señor tú eres un vato que la gente quiere y ve tú eres un vato que las moras se saborea no sabe que he abandonado ¿qué trae señor? ¿a quién quiere? ay señor ya póngalo en su lugar usted no eleva no no he abandonado el tiktok pero ya prometí ya voy a regresar al tiktok eso mira mañana gente los quiero mucho pero de verdad los quiero mucho de verdad ustedes no tienen como cuánto como que sin ellos yo no sería Nadine como que mi vida sería como muy gris como no tendría esa chispa que tiene you're so sweet que me diga algo chapis que es el que hace realidad el show que hace que sea realidad el show dígale algo ¿que bien? ah gracias chapis gracias gracias hijo feliz viaje feliz viaje en ese que estás emprendiendo muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con cheto al aire díganos díganos